Buenas tardes, buenas tardes. ¿Me avisan si se escucha bien, por favor? Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, Javier, buenas tardes, Delia, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes a los amigos y amigas que se conectan desde las redes sociales. Muy buenas tardes. Este es el curso Abril y Lejanía que hoy está en su sesión número 7. Van 7 semanas, 7 miércoles que hemos dedicado a la obra de esta maravillosa escritora a la que seguimos descubriendo día a día. Miércoles a miércoles hemos venido trabajando su obra literaria. Así que estamos hoy en la sesión número 7. Sesión 7 para nuestro curso de hoy. Abril y Lejanía en homenaje a Carmen Luz Bejaran. Estamos todos aquí reunidos. Buenas tardes, Delia, buenas tardes, Javier, en el Zoom. Muy buenas tardes a nuestros amigos y amigas que nos siguen en Instagram, en Facebook, tanto de Ventana Abierta como de la Asociación Educativa de Ventana Abierta, como el mío. En ambos estamos ahí. En ambas redes sociales. Ahí estamos transmitiendo en vivo. Vamos a esperar que sean las 5 en punto para empezar nuestro curso, pero mientras tanto vamos a ir charlando con las personas que van ingresando a nuestra sesión, haciendo algunos comentarios, apreciaciones de estas 7 reuniones que hemos tenido todos los días miércoles, de 5 a 7, en la que hemos ido ingresando al universo literario de Carmen Luz Bejaran, analizando su obra poética, su obra narrativa, su obra dramática, que es maravillosa. Hemos descubierto aspectos de una escritora que poco se conoce, que poco se lee, que precisamente se ha reeditado el cuarto de los trevejos en esta edición, que ustedes pueden conseguir en librerías, en las ferias, está en la familia, en Ibero, lo he visto en todas las librerías casi, así que ahí la pueden conseguir. Entonces es maravilloso reeditar a esta escritora porque muy pocos la conocen. Su obra poética se reúne en este volumen. La mayor parte de su obra no está completa, faltan dos o tres títulos en esta obra, porque es previa a las últimas publicaciones que ella hizo, pero ahí pueden ustedes tener una amplia gama para leer y conocer a esta maravillosa escritora nuestra, que en este año en el que festejamos el bicentenario de nuestro país, debemos seguir leyendo, seguir analizando, ponerla en vitrina en las entidades como universidades, colegios, para que se siga leyendo y difundiendo su obra, porque es una escritora, como muchas de nuestras escritoras, poco difundida. Es increíble la cantidad de escritoras que tenemos en todos los géneros, en poesía, en narrativa, en dramaturgia, pero cuya obra se conoce muy poco, se estudia muy poco, las ediciones son ediciones muy cortas, muy breves, entonces no llega a todo el país. Esa es la idea. La idea es que difundamos la obra lo más posible para poder llegar a conocer a las escrituras. Muy bien, vamos ingresando por aquí. Nuestros amigos y amigas van ingresando. Muy buenas tardes. Ya estamos aquí reunidos para esta sesión número 7 de nuestro curso Abril y Lejanía, en homenaje a la escritora Carmen Luz de Jarano. Vamos a esperar que nuestros compañeros de clase ingresen para dar inicio a la sesión a las 5 en punto arrancamos para que todos ustedes puedan disfrutar de esta sesión, de estas dos horas en las que nos encontramos todos los miércoles con Carmen Luz de Jarano, con su obra maravillosa que nos ha legado a todos nosotros y es nuestro deber como ciudadanos y como lectores difundir lo que leemos, ¿no es cierto? Esa es la idea. Ya vamos esperando a ver quiénes más de nuestros amigos se van conectando. Ya estamos por aquí. Hoy 20, no me veía, no, qué bárbaro, 29 de septiembre. Se nos fue el mes de septiembre y llegó la primavera. Así que todos estamos contentos y contentas. Qué mejor que celebrar la llegada de la primavera que leyendo poesía, leyendo la obra de Carmen Luz de Jarano, que precisamente el curso lleva el nombre del primer título de poesía de ella, Abril y Lejanía, es su primer poemario, cumple este año 60 años de su publicación. Así que esa es otra razón para celebrar a esta gran escritora, 60 años de la publicación de su primer libro, titulado Abril y Lejanía en el género de poesía. Porque ella va a tener todos los géneros. Es una escritora totalmente completa. Una escritora poco difundida, pero una extraordinaria y maravillosa escritora, como muchas de nuestras escritoras. Vamos a ir esperando que nuestros amigos se vayan conectando. Muy buenas tardes a nuestros amigos allí en las redes sociales, en Facebook, en Instagram. Muchas gracias por seguirnos, por estar conectados. Vamos a ver por ahí si hay algunos mensajes, ahora que tengo tiempo. Porque una vez que inicia la sesión, ya no puedo leerlo porque tengo que concentrarme por aquí. Pero sí después sigo mencionando sus comentarios, respondiendo. La verdad que estoy muy contenta, muy agradecida con todas las personas que nos siguen. Ahí está, yo veo que sí estamos transmitiendo, que sí estamos bien, estamos conectados. Ahí hay comentarios. O sea, está Rocío Herbias, un saludo para la poeta Rocío Herbias, gran amiga. Mari Filomeno también, que siempre nos sigue en las redes sociales. Muy buenas tardes, Mari. Muchas gracias por seguirnos. Vamos a ver. Ahí estamos. A ver si por aquí mejoramos un poco. Ya está. Creo que sí, por aquí mejoramos un poco. Ahí los veo. Muchas gracias por seguirnos. Gracias a Mari Filomeno, a Rocío. Muchas gracias a los que nos están siguiendo en vivo. A las 5 en punto vamos a dar inicio con esta sesión. Esta es la sesión número 7 de nuestro curso Abril y Lejanía, en homenaje a nuestra querida escritora Carmen Luz Bejarano. Aquí vamos a ir ingresando. Están ingresando las personas mías a nuestra sesión Zoom. Ahí vamos viendo a nuestros amigos y amigas. Y yo veo que nos están siguiendo por las redes sociales. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Saludos, cariños, a todos los que nos siguen en Facebook, en Instagram, tanto en mis redes personales como en las redes de la Asociación Educativa y Cultural Ventana Abierta. Muy buenas tardes con todos ustedes. Hoy tenemos una sesión súper interesante. Como todas las 7 sesiones que hemos venido trabajando, todas las sesiones nos han dejado... Así, un despertar, un interés por la lectura y la relectura de esta escritora, de los libros de esta escritora, que son varios los títulos que reúne Carmen Luz Bejarano, en poesía, en narrativa y en teatro. Así que vamos esperando a que nuestros amigos se conecten y vamos a dar inicio a esta 7ª sesión a las 5 en punto. Vamos a esperar que nuestros amigos y amigas se vayan conectando. 5 en punto, vamos a dar inicio a esta sesión. Creo que ya estamos en las redes. Muchas gracias a los amigos y amigas que nos siguen en las redes sociales. Muchas gracias. Esperamos a que ingresen nuestros amigos y amigas para dar inicio a la sesión número 7. A ver, por aquí hay más comentarios, creo. Le hemos saludado a nuestros amigos y amigas que nos siguen en las redes. Muchas gracias. Ahí van ingresando. Ahí vamos ingresando a nuestra sesión de hoy. Es que tengo que apagarlos porque si no, se filtran los sonidos y luego aparecemos con un audio. Ahí vamos. Hola, Ileán, ¿qué tal? Ay, maestro, ¿cómo está usted? Ustedes se han nominado solo como B doble. El maestro, por favor, está con nosotros. Hola, maestro, buenas tardes, maestro. ¿Cómo está usted? Súper filtrado. No lo sé, ahí aparece una B doble. Sí, sí, bueno. Será como Wolfgang Amadeus Mozart o algo así. O Wagner, Wagner. Los espíritus de todos estos músicos están congregados hoy por aquí. Lo que me parece maravilloso. Claro. A ver, voy a ver si puedo renombrarlo, maestro. Voy a ver. Sí. Voy a ver porque si lo renombro. Acá está. A ver, voy a ver si yo lo puedo hacer, maestro. Deme un minutito. Con razón, yo decía yo, qué raro. Ah, o sea, ya es la cosa que no. Voy a dejarla a ver. Alguien quiere pasar de incógnita. este, sí pero puede dejarlo ahí, pues de repente es una broma de Carmel Luz debe ser, yo siempre creo en los espíritus y en los signos ella siempre está yo siempre todos los miércoles cuando despierto le pregunto a Carmel Luz Carmel Luz, ¿qué quieres que haga hoy? ¿qué debo leer hoy? y ya ella me indica qué leer sí, muy a menudo, varias veces con ¿y estamos en el aire? estamos en el aire en las redes sociales maestra, estamos en Facebook, estamos en Instagram ¿en este momento también estamos ya? ¿estamos ya o todavía estamos? estamos en vivo ya, estamos ya en vivo así que todas las personas lo están viendo todas las personas y las personas van a seguir ingresando a esta sala de surto y a las 5 en punto vamos a dar inicio yo he probado el video que usted me mandó maestro y parece, al parecer cuando yo lo he probado todo está bien he probado antes para transmitirlo aquí voy a probar a ver si no sé cómo ir a hacer cuando ya todas las personas estén de repente por ahí como que la señal baja un poco pero yo he probado y todo sale bien el audio sale perfecto se escucha perfecto además es un video bastante cortito entonces no creo que tengamos mayor problema es un videoclip para la promoción del evento está lindo lindo sí, sí, sí muy recortado muy bueno preciso a lo que queríamos un poco enfocar para el público para tomar el interés del público en una cosa como la que hemos presentado un espectáculo maravilloso yo tuve la suerte de estar presente y de verdad que yo lo disfruté muchísimo bueno, ya se imaginará ahora lo voy a comentar un poco durante la sesión pero ahora claro, claro, claro es bueno que sepan que este espectáculo maravilloso retamas encendidas además el título ya me pareció a mí una maravilla retamas encendidas sí, después le comento cómo 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 llegamos a ese título ¿no? cómo llegamos a ese título eso lo va a resolver a partir de las 5 maestros nos guardamos aquí inicios claro claro tenerlo inmensamente agradecida con usted porque me imagino que al igual que todos nosotros usted debe ser una persona sumamente ocupada le agradezco infinitamente que haya reservado este tiempo y este espacio para compartir con todos nosotros no, claro que sí claro que sí sobre todo Carmen Luz es una persona que que para mí personalmente significa mucho en mi en mi camino en el camino de la vida y del arte sobre todo así es Carmen Luz dejó una huella imborrable en muchos de sus amigos y amigas creo que es nuestro deber rendirle un justo homenaje ahora que ya no la tenemos con nosotros pero que en espíritu siempre está ¿no? así es y nos ha legado lo más importante y lo más valioso que es su obra exactamente ¿puedo sentarme un momento? sí, puedo sentarte un momento no hay ningún problema ya probamos que el audio funciona bien la cámara también está bien así que no hay problema maestro usted retoma cinco en punto vamos a dar inicio de requerirse el caso por ejemplo yo tenía algunas algunas este ¿cómo se llama? justo quizás en algún momento si le puedo pedir que comparta para ponerle la opción de compartir maestro ya, ya, perfecto le voy a poner la opción de compartir para que usted pueda compartir en el momento que usted tenga conmigo puede compartirlo muy bien, vale listo ya está activada la función retorno un momento entonces gracias gracias maestro muy amable muy buenas tardes lo esperamos hola Catalina hola Luisa hola Nora hola Jennifer ¿qué tal? ¿cómo están? hola Ana Lucía que ahí los veo conectados muy buenas tardes ¿cómo están? estamos esperando que sean las 5 en punto acabamos de probar audio y video con el maestro Polo Saldaña quien es nuestro invitado de hoy les he subido al drive de nuestro curso Abril y Lejanía la biodata del maestro para que todos la tengan para que la puedan revisar les he mandado también por WhatsApp el video con el que vamos a iniciar la sesión pero el maestro va a compartir durante la sesión algunas cosas más con nosotros estamos en vivo en nuestras redes sociales muy buenas tardes buenas tardes Elianita gracias hola Nora ¿cómo estás? a las 5 en un minuto me dejo ver perfecto me parece muy bien ponte guapa hola Luisa ¿cómo estás? ¿qué tal? acá mejorcita bien bien gracias qué bueno se te ve muy bien gracias ¿sigues en Lima ¿verdad? ¿sigues en Lima? sí, sí, sigo sigo en Lima ah, qué bueno algo pendiente ah, por si acaso sí, sí, sí por eso te decía porque dije de repente ya voló no, no, no ya no fue qué bueno qué bueno tenerte aquí me alegro mucho que hayas vuelto a la tierra después de tanto tiempo ay, sí, sí feliz de ver a toda mi familia de estar este comiendo nuestra comida tan rica deliciosa todas esas cosas extrañas ¿no es cierto? cuando uno vive fuera es lo que más extraña el calor de la gente nuestra familia y la comida sí aunque haya bulla aunque sea bullo sea bullo bullo ay, Dios mío con los muchos ruidos pero son los encantos de nuestra ciudad de nuestro país exactamente la ciudad caótica el tráfico horroroso pero esa es la lima que amamos sí, exactamente y extrañamos exactamente sí sobre todo cuando uno está afuera mucho tiempo sí es la verdad eso extrañamos dijiste que había mandado este en el drive he subido la biodata del maestro Polo Saldaña que hoy día nos acompaña que ya está conectado con nosotros ah, ya, ya y al WhatsApp al grupo de WhatsApp casi a todos los grupos les he mandado el video con el que vamos a iniciar la sesión de hoy ya sí, sí el video sí he visto ¿no? perfecto tiene tres minutitos porque es la única forma de poder compartir un video tiene que ser muy ligero si no pesa mucho pero el maestro va a conversar con nosotros sobre todo el trabajo que él ha realizado sobre la obra de Carmen Lupe Haran así que a las cinco en punto vamos a empezar mientras tanto seguimos dialogando seguimos hablando van siete semanas no lo puedo creer siete semanas siete miércoles que han pasado qué bárbaro cómo se ha ido estos meses se han ido volando no lo sé sentido sí, imagínate ya vamos a entrar a octubre estamos ya en las puertas ya, ya estamos mañana es treinta mañana empieza octubre es terrible el tiempo vuela el viernes tenemos clases también sobre la narrativa de Gladys el viernes tenemos así es tenemos nuestra clase de literatura peruana escrita por mujeres y veremos la obra Álvila de nuestra queridísima Gladys Cámere la verdad que es una novela fascinante a mí me encanta me gusta cómo ha trabajado esa técnica de mezclar las cartas con el discurso narrativo me fascina la novela está muy bien hecha ampliamente recomendable cómprense la novela porque hay que comprar libros si no, yo ya sí compren libros si, si, si no, yo ya la tengo sí, yo también la tengo no está ahorita a la mano porque tengo todo lo de Carmen Luz a la mano pero ya la tengo la estoy leyendo la estoy marcando precisamente para todos nuestros comentarios del día viernes con Gladys que será un encuentro maravilloso como todos los que tenemos súper, súper interesante realmente un estilo pero increíble bueno, ella es una gran narradora entonces exactamente lo que pasa es que hace muchos años que no publicaba hace muchos años que ella no publicaba entonces como que esta es ¿no? una nueva manera de estar presente en la literatura y de decir aquí estoy y con fuerza con mucha fuerza con muy buen pie como no no podíamos esperar menos de una narradora de la calidad literaria de Gladys Camere ¿no? claro porque tiene un manejo excelente de la narrativa ya hace tiempo es este narradora vieja entre comillas porque todos somos jóvenes digamos que de amplia trayectoria de amplia trayectoria yo aprendí mucho de Gladys aprendí mucho leyendo a Gladys sí sí se fue linda el viernes la tendremos en nuestra sesión de clase que por cierto ya también es nuestra tercera sesión ¿no? siento que el tiempo avanzando demasiado rápido no puedo creerlo qué bárbaro ya estamos en la tercera de literatura peruana y estamos en la séptima de abril y lejanía la próxima semana cerramos con broche de oro este curso esta noche me dedico a enviarles por el grupo que he creado para el recital de la próxima semana ahí les voy a asignar los textos que van a tener a su cargo cada una de ustedes ¿no? así que revisen el whatsapp porque por ahí nos vamos a publicar por ahí vamos a hacer todo para que así sea más fácil y además como lo he anunciado en todos los cursos espero que se sigan si hay alguien más que se quiera inscribir porque creo que ya somos como 10, 12 una cosa así entonces creo que el número es suficiente para cerrar la sesión para no cansar a la gente también ¿no? si no van a salir disparadas todas las personas porque además no solo vamos a leer poesía tengo también ya una persona a la que ya le he asignado otras tareas así que va a ser una sesión sumamente linda e interesante para todas y todos nosotros muy buenas tardes a los que nos siguen ahí en las redes sociales estamos esperando que sean las 5 en punto para dar inicio a la sesión número 7 de este curso gratuito que hemos titulado Abrir y Lejanía en homenaje al primer libro publicado por nuestra querida escritora Carmen Luz Bejarano así que 5 en punto estamos iniciando esta sesión hoy tenemos la cálida presencia del maestro Polo Saldaño quien estará charlando con nosotros sobre música y poesía así que bienvenidos y bienvenidas a esta sesión son las 4 y 53 5 en punto empezamos muy bien por ahí veo más personas conectadas buenas tardes buenas tardes buenas tardes hola buenas tardes laurentina que tal como estas que tal bien 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 que bueno bienvenida gracias aquí estamos listos para la 7ma sesión de este curso no puedo creer que las semanas hayan pasado tan rápido el tiempo está volando o estamos envejeciendo más rápido que el tiempo vuele así de esta manera será conveniente no lo sé habría que preguntarnos nos conviene o no nos conviene porque cada vez yo siento que el día ya no tiene 24 horas el día debe tener no sé 10 horas porque a mí el tiempo se me pasa así volando de pronto me levanto a las 5 de la mañana y ya son las 8 de la noche pero lo que está gustando perfectamente Elianita con tus clases muy beneficiosas productivas y enriquecedoras así que gracias Luisa siempre te he sentido ojalá pudiéramos clonarte Luisa porque seres humanos como tú en el mundo se necesitan así por millones ay tan linda hiciste mi día gracias a veces solo correspondo a la fe con el cariño que tú siempre me expresas ay sí es que realmente tú eres admirable imagínate esa capacidad poder captar compartir sobre todo solo hay que compartir tanto tus dones de esa forma ¿no? con tu entrega eso es lo que más admiro en ti me gusta me gusta compartir por algo estudié educación para poder enseñar así es y nosotras tus fieles y devotas acá alumnas tan lindas tan amorosas tan amables bueno los chicos también Javier que siempre nos sigue Javier creo que me sigue desde el año pasado del curso que empecé en la academia del panorama la poesía escrita por mujeres creo que Javier está desde allí así que ya venimos bastantes meses capacidad que tiene él de discernir ¿no? cuando se expresa expresa pero con mucho conocimiento estudia la palabra estudia la poesía es muy excelente excelente todos los compañeros son maravillosos todos todos cada uno es un estilo cada uno es un estilo conforme vamos leyendo conforme vamos analizando vamos también tenemos oportunidad de compartir más nuestra experiencia de lectura porque al final es eso lo que tenemos que hacer compartir nuestra experiencia de lectura hola Marti ¿cómo estás? buenas tardes Marti tú eres mi fotógrafo oficial así que te voy a pedir que tomes fotos durante la sesión de hoy porque ya nuestro invitado está conectado desde muy temprano así que por favor tú te encargas Marti preciosa porque tú eres la única que sabe cómo hacerlo ok buenas tardes buenas tardes con todos hola buenas tardes activen sus cámaras para que salgan las fotos porque si no activan sus cámaras Marti es imposible que haga tanta magia para ponernos ahí así que por lo menos activen sus cámaras para que salgan ahí en las fotos bien son las 4 y 57 faltan 3 minutos y damos inicio a esta sesión 4 y 58 2 minutos empezamos espero que la tecnología no falle esperemos porque la tecnología a veces es un poco ingrata esperemos que hoy no nos falle estoy muteándolos a todos porque voy a trascendir un video y si tenemos los audios encendidos se va a filtrar el sonido por eso los he muteado a todos para poder dar inicio de la sesión vamos a pasar un videíto muy cortito de 3 minutos que ha compartido conmigo el maestro y que es el que he compartido con todos ustedes en los grupos de whatsapp así que a estas alturas todos lo han visto pero con eso vamos a empezar la sesión dentro de un minuto así que les pido por favor tener siempre sus audios apagados por favor mantengan sus audios apagados para que no filtremos el sonido un minuto y empezamos chicos y chicas muy bien 5 en punto tengan todos ustedes muy buenas tardes bienvenidos y bienvenidas a esta sesión número 7 de nuestro curso denominado abril y lejanía de la queridísima escritora Carmen Luz Bejarano a la que hemos rendido homenaje durante estas 7 sesiones estos 7 miércoles que nos reunimos la próxima semana es la última sesión de este curso así que hoy tengo a un invitado de lujo una persona maravillosa un músico extraordinario al que yo he tenido la oportunidad de apreciar su trabajo y de verdad que para mí es un honor y un privilegio tenerlo en nuestra clase el día de hoy voy a presentarlo voy a leer algunos aspectos de su trayectoria artística y profesional para que todos ustedes lo conozcan los estudiantes de este curso ya tienen la información en el drive así que voy simplemente a señalar algunos aspectos que me parecen importantes para que todo el público que hoy nos acompaña tanto en las redes sociales como en nuestras sesiones pues tengan la oportunidad de conocer a uno de nuestros grandes músicos peruanos polo saldaña es un tenor peruano estudió en el conservatorio nacional de música con la maestra dora bruce donde obtuvo el grado de bachiller y el título de licenciado en música en la especialidad de interpretación en canto de octubre de 1985 a junio de 1988 realizó una pasantía en el conservatorio estatal Korsakov en San Petersburgo Rusia además ha estudiado entre octubre del 88 y junio del 90 en la academia estatal de música de Sofía en Bulgaria con un tenor sumamente reconocido bueno Europa es la cuna de la música ahora el maestro nos explicará todas esas razones y todas estas experiencias de vida y de actividad profesional y artística la que él ha realizado el año 2019 él concluye los estudios de maestría en gestión de la educación en la escuela de posgrado de la Universidad Católica del Perú tiene una amplia trayectoria como músico en la ópera por supuesto desde el año 2011 al 2013 ha sido director de un espacio que se denomina Ópera Joven del Perú que es parte del marco del programa Orquestando que seguramente muchos de ustedes conocen porque es oficiado por el Ministerio de Educación actualmente él es docente de la especialidad de canto de la Universidad Nacional de Música todos seguramente conocemos el Conservatorio Nacional de Música que hoy es la Universidad Nacional de Música es además docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú en la carrera de música y también docente en la Universidad San Ignacio de Loyola en la misma especialidad en música así que quiero que recibamos con un fuerte abrazo virtual por lo menos al maestro Polo Saldaña para que nos dé su saludo porque voy luego a pasar un video muy cortito del trabajo que él realizó sobre nuestra escritora que se denomina Retamas en Centro Maestro muy buenas tardes le dejo los micrófonos para su saludo las palmas virtuales muchas gracias muchas gracias muchas gracias este muy muy realmente emocionado y también agradecido a tu invitación para 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 hablar sobre el trabajo de Carmen Luz y las experiencias que hemos tenido a través con ella a través de su obra de la poesía que es en lo que a mí respecta es bastante fuerte entonces yo con mucho gusto cuando Maritza me habló me dijo yo inmediatamente le dije que sí por supuesto entonces de alguna manera estamos comprometidos con la difusión de ese del trabajo de Carmen Luz sobre todo digamos en una época bastante convulsionada en relación a a las mujeres en nuestro país y en el mundo en general ¿no es cierto? el trato bastante a veces muy brutal que sufren por diferentes actividades de incomprensión sea de las personas o de la sociedad en sí ¿no? bueno yo estoy abierto a las preguntas y encantado de estar entre ustedes gracias muchas gracias maestro un honor nos honra usted con su presencia voy ahora a pasar un pequeño video que ya mis alumnos ya lo ya lo han visualizado voy a pasarlo por aquí para que todas las personas que nos siguen puedan ver este videito a ver esperemos que no me falle la tecnología me dicen si se escucha por favor no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Carmen Luz es un punto central, digamos, en las conversaciones, digamos, con ella, ¿no? No solamente porque ha sido su mamá, en realidad, eso es que eso es una eso es un detalle más, vamos a decirlo así, sí, lógicamente es un detalle más pero en realidad siempre se habla de la, de acerca de ella, de su personalidad de su entrega al arte de su, de la ironía con que muchas veces se enfocaban en muchos aspectos de la vida, tanto, digamos a nivel personal como a nivel social etcétera, ¿no? Entonces esa era, y ahí, y ya se ya se estaba, ella estaba trabajando en un proyecto digamos de de trabajar con los compositores de acá de Lima, ¿no? Para motivarles a que incursionen en este género que se llama las óperas cortas, que en Europa estaba muy en boga, ¿no? Entonces acá en Perú ella es una, de alguna manera una pionera de, de, digamos de hacer ese trabajo, ¿no? Y me, y me habla de ese proyecto, yo le digo, mira tienes, en Ópera Jóven yo ya estaba trabajando con Ópera Jóven ya era, estábamos al 2012 entre el final de 2011 y el 2012, entonces yo le ofrecí todo lo que podría estar a mi alcance para que ese proyecto sea sea posible, ¿no? Y así hemos visitado a muchos directores de escena, compositores conversaciones aquí van y vienen acerca de la de la necesidad de de desarrollar un trabajo de esa envergadura, ¿no? Enciendo en ese sí, pues envergadura porque realmente es un trabajo que que tiene que hay que dimensionarlo de esa manera, ¿no? Porque realmente es un trabajo muy importante el problema del arte a veces es que no es un arte no es algo que en el que podamos medirlo en función física, ¿no? Pero sin embargo es algo muy esencial para el desarrollo de nuestra sociedad entonces en ese punto, ¿no? Y bueno y ya ella se estaba regresando a a Finlandia y me da así un legajo de partituras me dijo te dejo en tus manos para que en algún momento tus alumnos puedan cantar tus alumnos estas canciones que han sido escritas sobre textos y poesía de Carmel Luz me dijo así le dio era un legajo realmente bastante grande ¿no? Yo he presentado en realidad lo que he presentado ha sido todo lo que ella me ha dado eran 18 canciones ¿no? y con un dúo por ahí nada más ¿no? Pero eran canciones que nunca han sido pensadas para presentarlas como espectáculos sino como canciones que son como las que han existido siempre en la literatura universal ¿no? Canciones que sean compositores que han escrito en base a algún texto o por la influencia de algún poeta como en el caso de la novena de Beethoven por ejemplo tiene un texto de Schiller ¿no? Entonces y así todas las canciones este ¿cómo se puede decir de Schumann por ejemplo Robert Schumann que ha escrito uno de los ciclos más bonitos que existe para la para la voz que se llama Dichterliebe que quiere decir amor de poeta ¿no? Entonces amor de poeta son 21 o 22 canciones que habla del desarrollo del del amor visto desde un punto de vista no solamente personal digamos como humano sino también como la naturaleza se muestra ¿no es cierto? se habla o sea es una realmente es una bueno por gusto es una de las grandes obras de arte musical ¿no es cierto? para el canto lógicamente ¿no? y este y es la poesía de todo este ciclo así pertenece a Heinrich Heine ¿no? a su paisano otro alemán ¿no? grande ¿no? de literato etc. ¿no? poeta mejor dicho ¿no? y que también y de él digamos también ¿cómo se llama? Schubert ¿no? Frank Schubert también ha escrito La Bella Molinera de Schoene Müllerin El Viaje de Invierno Winterreis ese que se llama en alemán y entonces y también otro ciclo que se llama este Amor y Vida de Mujer Frau und Leben de Schumann también ¿no? pero lindo no sabía eso Amor y Vida de Mujer no me había no lo he escuchado claro eso es de eso es de Schumann también y reúne realmente una cantidad de de poesía musicalizada ¿no es cierto? y y lógicamente que estando en Alemania y en Austria ¿no? porque ahí siempre hay eventos donde uno puede escuchar a grandes solistas haciendo estos ciclos completos que te duran casi dos horas estos cuando se canta completo estos ciclos ¿no? como es poesía es difícil de decir señores vamos a hacer una pausa porque eso tiene un inicio otro ritmo es otro lenguaje claro entonces ahí claro entonces es y yo y siempre he pensado que la la que que podría se podría digamos este porque yo vi una una ¿cómo se llama? a mí me invitaron a cantar en un en un festival donde se se significaba una obra de Schubert que había él había compuesto una ópera ¿no? y vi que realmente esa ópera más tenía características de de lead o de canción más que de ópera como uno lo conoce de parte de Wagner o de o de Verdi o de tantos o de Puccini ¿no es cierto? no tenía esa esa dimensión para mí más bien tenía una dimensión mucho más íntima que que a donde la poesía realmente encajaba perfectamente ¿no? y entonces de ahí yo siempre me he quedado con esa idea yo no pude participar en ese en ese evento pero sí tanta tanta era mi curiosidad que asistí a los ensayos y me escuché y vi y la verdad que me interesó muchísimo entonces cuando Marisa me da ese legajo y yo comencé a revisar la música una por una ¿no? revisando textos tonalidades un ratito para que usted nos diga ¿quiénes son los autores de esas composiciones musicales de los poemas de Carmen Luz? porque tenemos ahí a Timo Yohano Quilone y me parece que está Alfonso Padilla y un maestro más claro sí por supuesto sí lo voy a decir yo les pido por favor que me interrumpan y me pregunten lo que en el momento se les como sea se les viene en mente saber ¿no? podemos hacer eso entonces termino de contar esto de cómo llegamos a retamas encendidas ¿no es cierto? ese es un poco el trayecto y entonces ya cuando comencé a revisar con toda desde el 2012 que tuve todas las partituras comencé a revisar una por una textos y después a revisar las tonalidades y tenía varias ideas ahí ¿cómo hacerlas? si le entrego una canción a cada alumno para que la cante para que la cante así como separado decía pues es ahí no se pierde ¿no? y yo desde un comienzo pensé hacer una obra pero ¿cómo hacer esa obra? ¿no? o sea ¿cómo unir digamos cómo cohesionar este la poesía el contenido de cada poesía cómo hacerla este cómo ser accesible la una a la otra ¿no? de qué manera poder hacer esa línea donde uno dice aquí ha comenzado y acá termina de alguna manera ¿no? como hacer un ciclo exactamente o sea está pensada como 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 contenido está pensado en un ciclo como lo ha hecho Schumann con Heine o con Schubert con Heine también ¿no? así entonces yo dije este tiene que tener pero hay que ponerle escena porque simplemente de alguna manera yo creo que la educación también nos brinda la posibilidad de de innovar ¿no? ¿cierto? y entonces yo digo esto puede ser un buen inicio como para plantear una situación en la Universidad Nacional de Música en donde se tienen que dar este donde se tiene que dar cabida a muchos puntos de vista ¿no? no pensar que simplemente una obra se llama tal porque así está establecido ¿no? no existe una poesía vamos a decir así oficialmente hablando no existe una poesía escenificada como 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 género ¿no? no existe entonces si yo dije bueno vamos a ponerlo así no de esa manera vamos a ponerlo así como Mozart hizo el Sinkspiegel simplemente hacer un juego escénico de la obra que él ha comenzado digamos a como ópera alemana propiamente con la flauta mágica comenzó también con esa idea ¿no? de darle movimiento a todo ese concepto este literario que había detrás de la música ¿no? o frente a la música como se ponga digamos al final es igual ¿no? porque tanto la poesía como la música realmente cuando están juntas hacen cosas increíbles ¿no? y yo pensé más o menos por esa por esa línea también y así que convoqué a un a un alumno mío Franklin Chávez que es este director de escena que era había terminado este sus estudios de dramaturgia y de de teatro en la católica y postuló a la universidad nacional de música ingresó y ahí fue mi alumno ¿no? entonces yo le comenté esto y le dije mira tengo esta idea ¿cómo le podemos dar vida? mira a mí me parece esto y comenzamos a a conversar sobre el tema primero era esa conversación después comenzaba armé todo el libreto con lo con la juntando todas las piezas del de ajedrez de la de cómo se llama de la música que estaba ahí repartida entonces comencé a vincularla hasta que de repente comenzó a sonar entonces pedí a un chico que me ayude que toca al pianista que me pase toda la música y cómo se llama con el piano una tras otra una tras otra para encontrar y ahí fuimos cambiando diciendo no esto tiene que haber también una especie de de conexión entre los ritmos y las tonalidades entonces buscar un poco esos juegos de colores musicales que vienen a través de los acordes vienen también que venga también el color de la poesía de la palabra que le dé a ese sustento y así quedó redonda esta digamos la apuesta hasta que dijimos ya entonces comencé a buscar las voces dentro de mis alumnos y y resultó lo que fue retamas encendidas ¿no es cierto? retamas encendidas fue eso al final que quiere se planteó así que todos los personajes hay cinco personajes cuatro personajes son en realidad espíritus ¿no? son espíritus y la la única persona que está viva sería Carmen Luz ¿no? la que la que entra a la sala y cuando están ahí todos los todas las otras que son almas cuando ella entra ellos se alejan ¿no? siempre hay esa esa cosa de amor y lejanía ¿cómo se llama? abrir y lejanía claro porque nosotros hemos revisado también los textos de toda su poesía para poder un poco entender a Carmen Luz en este en ese punto no era solamente retama porque retamas encendidas viene de mucho de toda la poesía de ella prácticamente ahí está del amor y otros asuntos está este todo lo que ella ha escrito prácticamente ¿no? ¿cierto? entonces este hemos sacado digamos lo hemos vinculado y de esa manera ha quedado realmente bastante coherente la puesta ¿no? y y y es realmente bastante conmovedor ver de que las personas que han ido a que han asistido a la puesta en escena de esta obra se hayan sentido involucrados con una intimidad bastante fuerte dentro de ellos es como que los chicos o los cantantes le hablaban directamente y parecía que incluso que Carmen Luz estaba estaba ahí metida ¿no? porque había una cosa en las dos funciones y en los ensayos había bastante cosa ahí fuerte digamos en la en la en la forma de sacar el espectáculo adelante bueno eso es a grosso modo si alguien tiene alguna pregunta yo puedo seguir explicándoles ¿no? referente a esto muy bien maestro si yo quiero un poco retomar el tema de la de la composición musical un poco para que entendamos ¿no? los que estamos aquí que no no entendemos un poco cómo es ese proceso de llevar la poesía a la música y no a cualquier música digamos es una composición musical para ópera ¿no es cierto? ¿cómo cómo es ese proceso ese trabajo? porque yo siempre escucho a los amigos músicos decir es muy complicado es muy difícil pero vemos que a lo largo de la historia se han hecho muchos trabajos musicales o sea de composición musical sobre la base de textos poéticos ¿no? ¿cómo fue esa experiencia de trabajar con poesía como usted dice había que armar una secuencia escénica ¿no? para poder para que el público un poco pueda entender qué es lo que está pasando ¿no? en la puesta en escena ¿no? claro eso es diferente o sea lo que yo hice es más que todo es una cosa de dramaturgia ¿no? relacionada a la escena pero la la construcción de una obra digamos lo sé porque me lo ha contado Carmeludos y también Maritza ¿no? este Kai Chidenius que es uno de los compositores que ha estado aquí este es el autor de Palomita por ejemplo ¿no? uno de los chicos canta Palomita esa canta parece un medio 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 guay no medio balada un poco así ¿no? no es un ritmo así exactamente porque hay que tener en cuenta que los compositores son finlandeses ¿no? son extranjeros y yo creo que ellos se han acercado no solo a Carmeluz se han acercado a Latinoamérica a través de Carmeluz porque cuando un europeo piensa en el Perú piensa en Latinoamérica también no piensa solamente en un país en sí ¿no? sabe que es eso pero en realidad lo ven mucho más allá de la propia nacionalidad de cada uno de los países que estamos acá ¿no? o sea en Latinoamérica y entonces yo creo que por eso es que los ritmos tienen una una forma una forma distinta de ser observado y ellos vienen también de una forma musical del teatro de la revista ¿no? en Finlandia en Europa en general se presentan mucho las revistas y esa forma la forma de las canciones de las revistas no son no es conocida por nosotros ¿no? acá nosotros tratamos el bolero las cumbias las baladas o sea con la influencia americana o inglesa por ejemplo viene también el rock etcétera etcétera pero así géneros muy específicos ¿no? pero cuando un músico clásico piensa en estas en esas dimensiones de la canción lo piensa siempre junto a un musical dice como pensando como para un musical para una revista para una ópera o para una o una sinfonía vamos a decir ¿no? eso es un hablo del músico clásico ¿no? entonces por eso que estas canciones cuando acá la escuchan muchos de los compositores de acá jóvenes que me han preguntado pero ¿por qué suena eso diferente a una canción que como nosotros la concebimos? entonces yo le digo porque viene de estas fuentes viene de otras fuentes ellos tienen otros recursos otras fuentes musicales que ha dado inspiración digamos que ha dado como se puede vida a la canción escrita por una latinoamericana por una peruana como Carmeluz ¿no? pero ellos musicalmente lo han enfocado de una pensando en latino latinoamerica mucho mucho más que creo yo que en Perú entonces el importante ha sido aquí que en Finlandia ya se conocía la traducción de la obra de Carmeluz ¿no? entonces hay caichideños por ejemplo si ha interesado Timo que tenía una relación bastante fuerte con Carmeluz recibía de primera mano él la ha conocido bastante bien Carmeluz la adoraba a Timo ¿no es cierto? así como todos lo queremos a Timo acá ¿no? todos queremos a Timo es verdad hace mucho que no viene a Perú eso que le comentaba yo en la clase en la que estuvo también el maestro presente con nosotros hace mucho que lo estamos extrañando por acá porque realmente claro entonces bueno entonces eso ¿no? yo creo que digamos esa cercanía de Carmeluz con estos compositores caichideños vino a Perú incluso ¿no? caichideños estuvo en Perú estuvo en Perú conoció muy bien a Carmeluz etcétera etcétera Carlos viene especialmente a Perú a conocer a Carmeluz Bejarano así es así es él vino especialmente especialmente ¿no? y luego tuvieron ellos un espectáculo en Estocolmo me parece así que hicieron las composiciones de Carmeluz de los poemas de Carmeluz Bejarano así es ¿no? al que ahí si ya no no sé si hay grabaciones no lo sé Marista quedó en buscar algún material pero no lo hemos podido reproducir así es bueno es eso ¿no? entonces lo que lo que sea lo que digamos este grupo de 18 canciones digamos solo pertenece a los compositores como Timo Caichideños y Alfonso Alfonso también tiene ahí y Alfonso también es una persona pues es un compositor que tiene una vasta este ¿cómo le puedo decir? este cultura musical digamos como compositor ¿no? realmente es impresionante él y él ha escrito ahí unos unas un par de de ¿cómo se llama? le ha puesto música a un par de canciones que también tiene un un giro bastante contemporáneo ¿no? por eso que en esa era bien complicado mezclar esos estilos de una manera directa ¿no? a mí me siempre me ha resultado como que no vaya a chocar así directamente como que dice y ahora pasamos a otra página ¿no? yo no quería que eso pase sino que sea que transcurra el tiempo y también transcurra la música dentro de lo dentro de todo un desarrollo ¿no? ese proceso que desarrolla la música establecer una especie de clímax y de ahí otra vez para llegar al final ¿no es cierto? y ese ese ha sido más o menos y ese es el proceso de los de cómo los 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 compositores han podido llegar a a esta poesía de de Carmen Luz ¿no? Excelente maestro me encantan estas ideas que se está compartiendo con nosotros porque por ejemplo no no yo no me había puesto a pensar en todos esos procesos que se dan en la composición para luego poner la puesta en escena que usted realizó ¿no? que realmente fluye en un tiempo dramático muy diferente al tiempo real pero que no se nota por ejemplo ¿no? el que estemos pasando de un compositor a otro por ejemplo la puesta en escena tiene que fluir como cualquier puesta en escena la ópera tiene una puesta en escena y por eso es necesario trabajar con un director de escena como lo hizo usted ¿no? un poco para que las personas que nos están escuchando acá que nos están viendo entiendan ese proceso del universo dramático que se da sobre la puesta en escena que en este caso ha sido construido para la ópera y además sobre la base de textos poéticos que viene a ser el tema interesante aquí sobre poemas que escribió Carmen Luz Bejarano y que ya estaban en una partitura musical por eso es que se lleva a cabo ¿no? para la voz de la ópera ¿no? de bueno en este caso de los tenores y las sopranos que intervienen en la puesta ¿no es cierto? ¿cómo fue el trabajo con los chicos? un poco me gustaría que nos comentara eso porque los chicos me imagino que no habían leído la poesía de Carmen Luz Bejarano porque es una poeta poco difundida ¿no? y como usted comentaba al inicio es un proceso que tenemos en todo en toda Latinoamérica y en el mundo en general ¿no? este proceso de marginación de discriminación de silencio de las escritoras de postergarlas de dejarlas a un lado y como que recién en estos últimos años hemos dado la vuelta y hemos mirado a lo que están haciendo las mujeres por ejemplo a nivel de literatura en el Perú pero también en Latinoamérica también en el mundo entero ¿no? sí así es bueno lógicamente se ha tenido que hacer tandas de lectura de la un poco primero de la poesía de ella para acercarse a ella y después cada uno ya tenía desde un comienzo la obra que le iba a tocar ¿no? cuando ya decidí quién iba a cantar como yo a mis alumnos los conocía bien y sabía bastante hasta qué punto cada uno puede desarrollar un texto dramático ¿no? entonces si ha sido exactamente pensado para cada uno hay una chica por ejemplo que cantó una sola canción y es la canción más grave de todo y ese era como un normalmente los clímaxes de una obra se dan así a un nivel así como que es una explosión ¿no? en este caso fue una explosión porque ella es la única que tiene una voz grave y las voces graves en el Perú y en Latinoamérica en general no existen o sea no es simple las voces son agudas hay tenores agudos por eso hay un Juan Diego Flores que canta como un pajarito arriba Lucho Alba otro gran cantante lírico ligero peruano Ernesto Palacio también pero voces líricas son pocas entonces y voces graves mucho menos entonces esta mi alumna tenía esa característica o tiene esa característica de abordar lo que se llama en el canto la voz de pecho de una manera profunda ¿no? y ella tenía ella tenía esa sola canción imagínense imagínense ella se sentía incómoda porque todos tenían dos tres canciones y ella tenía solo una yo le dije pero esa sola una cosechó los aplausos más extensos que haya tenido todos ¿es así? por supuesto porque acá no tenemos la oportunidad de conocer esta gama esos matices de voces que hay en la ópera europea por ejemplo si uno va a la ópera en Europa va a encontrar diferentes tonalidades acá es muy poco y muy raro encontrar voces graves ¿no? como usted dice y esta introspección hace que de alguna manera el público que está ahí de espectador conecte con esas emociones ¿no? exactamente porque yo tuve el cuidado de ponerlo así casi en el medio para que digamos despierte una especie de sensación en las personas ¿no? que de repente les sorprenda una voz de una niña de una chica jovencita que de repente se extienda en la zona grave y con una generosidad tremenda ¿no es cierto? y eso es lo que pasaba con esa canción ¿no? y ¿cómo se llama? y todas estas canciones realmente tenían siempre tienen siempre un 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 detalle interesante ¿no? como ya les dije al comienzo que que están ligadas de alguna manera a cuestiones a la canción latinoamericana en general no directamente al folclore peruano sino a la canción latinoamericana lo que se puede de esa lo que se puede considerar este canciones este de corte literario ahí también hay un ¿no? de corte literario a ese tipo ¿no? y esta gente ha tenido esa ¿cómo se llama? de construir o sea de ¿cómo se llama? de componer estas canciones de manera individual con cada texto ¿no? y nunca había pensado alguna cosa de esas por eso Marisa no sabía qué hay que decir estaba totalmente ida ¿no? y Marisa queda metida totalmente en la escena y en las puestas de y viene de Europa de Finlandia y viene y se encuentra con una cosa aquí y decía ¿pero cómo es posible? ¿no? es posible claro que sí es posible y en la Universidad de Música la el impacto que ha creado este este la presentación de este de este espectáculo la verdad que ha desbordado todas las expectativas totalmente y entonces la directora la maestra Carmen Escobedo aunque en paz descanse ¿no? este nos ha dejado el año pasado ¿no? entonces este se me acerca y me dice ¿no? pero Polo así también se puede hacer un espectáculo me dice estoy todavía estoy todavía fascinada me dice no, no, no de mi sorpresa ¿no? y todos los directivos que estaban ahí de la universidad se han sentido así conmovidos entonces me llaman en una en una sesión para agradecer la iniciativa y me dan toda la confianza para hacer otro espectáculo que dice usted haga lo que quiera pero ¡qué maravilla! para el 2019 queremos otro y así fue ¿no? y entonces bueno esa es otra historia ¿ya? de eso pues lógicamente que llegamos pero qué bueno maestro porque es el único en el Perú que hace este tipo de espectáculos porque yo por lo menos no sé desde mi ignorancia no he visto otro espectáculo como ese y no veo maestros o sea músicos menos músicos de ópera que se quieran dedicar a un género como este que es bastante complejo pero que en realidad como le decían sus colegas ¿no? o sea ¿se puede hacer eso? no es verdad así es entonces bueno eso ¿no es cierto? pero digamos lo más importante ¿se puede seguir trabajando en este género entonces? ¿no es cierto? bueno ahí hay proyectos que están ahí un poco por la pandemia digamos ahí ¿no? guardaditos pero bueno yo creo que en cuanto todo esto pase ya otra vez volveremos a la carga ¿no? como se dice hay un camino hay un proyecto de seguir trabajando trabajando por esta línea que creo que sería una línea muy interesante de trabajo y que marcaría un hito también ¿no? en la historia de la música en el Perú porque no se ha hecho este tipo de espectáculos acá no es todo el suyo ¿no? así es y esa es la realidad aquí de alguna manera la culpable es Carmen Luz ¿no? porque con todo esa cantidad de música en la que ella ha inspirado digamos en compositores entonces ha hecho posible de que tengamos todo un legado de parte musical de ella ¿no? porque la música que los compositores hacen contienen la poesía pero en sonido ¿me entiendes? es la poesía de Carmen Luz hecha sonido es lo que a ellos al leer ese texto la música inmediatamente se les ha se les ha se ha abierto hacia ellos ¿no? pero parte de un contenido de un contenido literario de un contenido poético de un contenido humano ¿no? de un contenido de belleza ¿no? de artístico como cualquiera de las acepciones que se le pueda dar va a tener siempre esa conclusión de calidad ¿no? en lo que Carmen Luz era una persona muy muy depuradora en su forma de expresión y también cuando ella escribe es simplemente un cristal cada cosa que ella hace es bien pulido todo lo que ella hace ¿no? todo lo que ella ha escrito y entonces eso es lo que lo que los compositores han bebido digamos de eso y eso es ese es el 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 impulso el impulso de inspiración que ellos han recibido pero con esa palabra de la palabra lo que siempre muchas veces nuestros intérpretes jóvenes sobre todo cantantes olvidan de que la verdadera razón digamos no es la voz no es solo la música sino el texto el texto contiene todas las expresiones posibles dentro de ese contexto de la obra todo si es una ópera el texto es lo primero para que la ópera resalte es el texto es la actuación y a partir del texto viene la actuación de los de los la interpretación de los de los cantantes o de los músicos ¿no? porque hay obras por ejemplo para instrumentos que están basadas también en en poesías por ejemplo ¿no? pero simplemente el 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 compositor ha escrito una obra para violín pero sin embargo está basada en una poesía existen varios de ese tipo ¿no? entonces yo yo lo que sí lo que quiero resaltar es ese ese legado de 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 carmeluz nos ha dejado ahí un poco el a ver qué hacen con todo esto de repente ¿no? es una cosa así yo lo tomé así y yo tenía yo tenía siempre una de alguna manera una una no una deuda tenía una unas ganas de homenajearla ¿no? desde siempre desde que me fui de acá porque carmeluz ha sido un impulso muy grande para Dios salir del país ¿no? entonces ella siempre ha estado detrás yo la conocí en el círculo círculo literario de la NEA de la NEA claro ella con Luis Hernán Ramírez con con el maestro Pancho Izquierdo Ríos este y ella formaron un taller digamos para jóvenes este narradores escritores etc ¿no? así poetas en general yo en realidad siempre estuve cerca de la de la poesía y también de la narrativa pero no me he destacado especialmente pero sí quería estar ahí entonces al conocer a todos esos compañeros que están ahí dentro de ellos destaca pues Eduardo Adrián Sen ¿no? que ha estado en el claro este chico de la fuente también en su nombre no recuerdo Juan de la fuente Juan de la fuente exactamente 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 entonces ellos y varios más ¿no? claro y otro más entonces habiéndolo escuchado a ella leer los textos que nosotros presentábamos ella no o sea cuando Carmeluz leía era ella o sea era pura música todo porque cuando ella leía tenía una voz así muy especial ¿no? una voz que con un timbre y un brillo este muy muy peculiar ¿no? entonces que era imposible no saber que era ella ¿no? entonces si recitaba una poesía o leía digamos una un cuento o alguna algún otro texto ella le ponía esa ese ¿cómo le ponía? esa cosa expresiva o sea le sacaba el jugo a la palabra pero de manera expresiva ¿no? y yo siempre me acordaba de eso ¿no? entonces ¿cuánta cuánta fuerza tenía esa comunicativa la tenía ella ¿no? mucha fuerza entonces tuve la suerte también de de estar en el en la presentación de del amor y en otros asuntos ¿no? que fue en la en la asociación perono-soviética tuve la suerte de estar ahí y ¿cómo se llama? y y después ya ya pues ya nos hemos comenzado a ya la he comenzado a frecuentar digamos ya por Maritza también conocía a Carlos a su esposo una una persona también igual así que una cultura vastísima y sobre todo él bastante cercano a la música a la sinfonía exactamente eso le iba a decir a la música exactamente a las sinfonías de Beethoven entonces con él tenía yo esa en ellos dos yo encontré dos personas realmente completamente un equilibrio entre entre la poesía la literatura y la música ¿no? Carlos ¿no? Carlos tenía eso él tenía los dos estaban ahí tenían un mundo especial y quienes han podido este compartir con ellos momentos los han podido disfrutar como yo lo pude percibir en esa época ¿no? así es entonces yo tenía un poco esa ese deseo de plasmar en algo no en una canción sino dije tengo que hacer todas tengo que hacerlas por eso ha tomado tiempo desde 2012 esta idea ha venido dando vueltas en mi cabeza hasta el 2018 que yo dije este año lo hago y comencé desde el primer día de 2018 a trabajar en eso a trabajar en eso a darle vueltas cuando ya tenía la cosa ya bien así que ha sido en julio ya ya convoqué a Franklin convoqué a los chicos y comenzamos a hacer las lecturas de las poesías primero y después cada uno ha recibido hasta ahí nadie sabía que iba a cantar ¿no? y después cuando ya han de establecir digamos por color de voz por forma etcétera entonces recién ahí ellos han sabido qué cosa en qué parte de la historia estaba ¿no es cierto? más o menos ese ha sido el desarrollo del año que interesante qué maravilla y eso también me gustaría que usted nos contara un poco ya en el plano amical con Carmen Luz qué es lo que usted más recuerda de ella aparte de bueno del taller y de todo esto que usted ha compartido muchas veces con ella entonces ¿qué queda de esos recuerdos que usted le gustaría compartir aquí con todos nosotros? bueno varios porque bueno ella era muy espontánea ¿no? muy espontánea totalmente espontánea ¿no? y tenía también así una ironía así pero sin lo tenías que captar al vuelo porque si no te perdías pues la ironía porque ella ella era digamos así con una velocidad impresionante ¿no? este que pues bueno una que me hace reír siempre cuando se la cuento a Marisa se ríe igual nos volvemos a reír como si fuese la primera vez que lo ha como se llama que ella lo ha escuchado ¿no? si ella dice ella esa era Carmen Luz dice ella ¿no? bueno una época me dijo no mira Polo me dijo yo te pido que seas mi secretario qué maravilla en serio le digo si me dice yo necesito que alguien por favor que me ayude no puede estar saliendo y entrando y bueno yo le dije ya entonces así fue y una vez me dice que hay una fue una de los de los encuentros de ahí en la NEA que era en Girón Puno ¿no? me dice mira Polo me dice el viernes me dice tengo un una recepción en la embajada rusa me dice tengo una recepción en la embajada rusa por favor acompáñame porque Carlos ese día tiene en la universidad no sé qué ya le dije perfecto le dije ya yo la acompaño voy a su casa y era invierno pues no yo me voy pues así medio abrigado se tenía una ¿no? y yo cuando ella sale ya estaba lista ya ¿no? y cuando va a salir y la veo con una con un escote así como sea de rojo así y así con taco con todo así o sea pero hace un friazo le digo este carmeluz le digo pero hace un frío le digo ¿cómo? no tienes que abrigarte le digo ¿cómo se? ¡ay Polo! me decía ¡ay Polo! tú no conoces a las mujeres esa es linda anécdota pero de comienzo como era ella ¡ay Polo! como es fue heronía sí tú no conoces y así fue así fue las mujeres somos tan coquetas que somos capaces de congelarnos ella se llevó un chale tenía ahí tu chale donde se puso eso pasa siempre con nosotras maestro pero no lindo lindo eso eso realmente esas cosas esas anécdotas realmente se quedan pues así impregnadas en el en el recuerdo ¿no? entonces este y cada vez que regresaba a Perú siempre hemos tenido también un encuentro digamos este igual que siempre ¿no? como que no hubiese pasado no hubiese existido una una distancia digamos en el tiempo ¿no? siempre ha sido muy este ¿cómo se dice? este espontánea muy lindo realmente ¿no? y con también con Carlos ¿no? con Carlos también también era encantador así es y ya cuando Maritza venía también pues se armaba todo el todo el se armaba la jarana se armaba la jarana pues Maritza tiene otro tiempo tiene ya otro otro ritmo tiene otro ritmo definitivamente entonces así ¿no? bueno y así de esa manera digamos todos estos estos recuerdos esa experiencia digamos que a mí me ha ha leccionadora digamos en el sentido de captar digamos de esa energía pura de Carmeluz creadora de esa energía organizadora de esa energía este ¿cómo se llama? bien penetrante en su forma de pensar ¿no? y bien concisa era ella ¿no? así no había no había ahí un así como es su poesía y así era exactamente eso le iba a decir exactamente tal cual es su poesía porque su poesía demuestra un trabajo exigente con la palabra un trabajo de corrección porque a mí me consta que la conocí que ella corregía y corregía y nunca estaba contenta ¿no? porque siempre estaba corrigiendo y precisamente ese es el factor que usted destaca precisamente que luego va a permitir que se convierta ¿no? en música el sonido ¿no? esos sonidos que se van a dar con la palabra porque ella era una persona muy exigente con su trabajo poético ¿no maestro? claro voy a darle paso a nuestros a nuestros participantes para abrir un poco los micrófonos y ellos claro claro sus comentarios sus preguntas para usted sí con mucho gusto por favor perfecto maestro adelante a ver los que deseen participar por favor pueden activar su micrófono activar su cámara para que el maestro Polo pueda escucharlos y dar respuesta a sus preguntas es que hay preguntas o hacer simplemente un comentario ¿no? lo que ustedes deseen adelante ¿quién se anima? pueden levantar la manito o simplemente activar el micrófono y los estaremos escuchando a ver no sé no tengo manitos levantadas creo que no ¿quién desea participar? que se nos va el tiempo ahí está Marti perfecto Marti activa tu activa tu micrófono bueno ante todo primero quiero saludar al maestro Polo Saldaña y más allá de una interrogante más allá de alguna forma de cuestionarle algo yo quiero agradecerle por esa aproximación que nos hace desde ese vínculo de amistad y de alguna forma cómo ha ido de Silvananto la poesía toda esa entrega de esa presentación que de alguna forma nos ha hecho vibrar de emoción nos ha hecho tenerla muy presente y bueno eso quiero agradecerle por toda esa apertura que ha tenido esta tarde y que nos permite entender ese vigor esa fuerza de Carmen Luz de Jarano que está muy presente y realmente con esta entrega pues todas nuestras interrogantes creo que quedan diluidas pero también nos invitan a seguir hurgando nos invitan a seguir recorriendo en toda la magia de nuestra querida Carmen Luz de Jarano y bueno realmente creo que esta tarde ella nos nos sigue dejando huellas maravillosas y mi gratitud maestro Polo por este por esta gran entrega por esta forma como usted nos ha mostrado como se ha ido organizando ¿no? esta muestra este tipo de reconocer ese tipo de voces la gravedad la tecidura realmente me quedo sin palabras solamente de seguir admirando a nuestra querida Carmen Luz de Jarano a través de usted de esa maravillosa años ¿no? desde el 2012 hasta el 2018 haber ido elaborando haber ido cuajando haber ido digamos este ubicando las voces exactas que calcen que calcen ¿no? con esa fuerza ese vigor de nuestra querida Carmen Luz de Jarano gracias mil gracias por esa entrega realmente estoy estoy vibrando de emoción y esto no termina hoy sino seguiremos vibrando como es la poesía ¿no? gracias gracias muchas gracias si realmente ha hecho mención de esa fuerza de ese vigor ¿no? y efectivamente yo creo que esas cuestiones de la energía cuando se transmiten una vez son transmitidas para siempre porque cuando uno lo recibe realmente uno puede ubicar el momento en que uno lo ha recibido ¿no? y cada vez que uno recuerda ese instante es como que se renueva de nuevo vuelve a renovarse la como se llama el vigor del primer momento ¿no? y eso es lo que en mí personalmente ha sucedido en todos los ensayos en todas las cosas etcétera que hemos tenido en relación a esta presentación y yo estoy seguro que ella ha estado ahí digamos en el pensamiento colectivo digamos ¿no? para sacar para hacer de algo que no existe algo realmente tangible visible audible ¿no? ¿cierto? como es la poesía la poesía ya cantada la poesía en su mayor expresión porque esa poesía ha sido recogida por la música para no para levantarla sino para mostrarla simplemente ¿no? yo así lo he tomado de esa manera entonces este yo creo que también gracias a esto se han abierto varias posibilidades en la universidad ¿no? yo realmente y todos quienes han escuchado eso la han reconocido a ella como una como una pues no la conocían en su mayoría no la conocían a Carmen Luz entonces presentar a ella presentar a ella su poesía en la Universidad Nacional de Música ha sido digamos un hecho prácticamente histórico porque algo que no se ha dado y no se ha ojalá que se vuelva a dar ¿no? con otros poetas ¿no? que puedan alcanzar esa altura digamos de 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 inspirar inspiradora ¿no? en en otros en otros este compañeros del o amigos del quehacer artístico ¿no? aquí por ejemplo de de como se llama con motivo de la presentación les voy a leer de la presentación del de Retama Si encendida yo tengo aquí algunos ejemplares que sería esta a ver no sé aquí no se puede ver por ahí está por ahí está ya entonces en la presentación la directora Carmen Escobedo directora general dice ¿les puedo leer lo que ella dice sobre por supuesto por supuesto maestro adelante perfecto yo le pedí a ella hacer una presentación de este sobre este trabajo ¿no? entonces ella dice la obra poética musical Retamas Encendidas con la que hoy la Universidad Nacional de Música rinde homenaje a la poetisa Carmen Luz Bejarano nos permite no solo recordar la importante obra de la excelsa poetisa peruana sino también nos brinda la oportunidad de ensamblar nuestro arte musical al de las letras peruanas ¿no? Encontrándonos a portas de asumir plenamente el rol de la universidad conlleva particular significado que exploremos los diferentes planos de la inspiración intersección y fusión de la música con las artes literarias las artes plásticas las artes audiovisuales y las artes escénicas nos brindan un mayor alcance para la labor musical nos abren nuevos horizontes y retos por lograr ¿no? etcétera y entonces este aquí también hay una parte donde ella menciona el trabajo de parte mía ¿no? la obra poética musical retamas encendidas es el fruto del trabajo de nuestro profesor de la especialidad de canto yo en persona y sus alumnos pero también es la nueva voz de nuestra institución y esto me gustó muchísimo ¿no? por eso quiero hacer hincapié en esto pero es también la nueva voz de nuestra institución alerta al escenario artístico e intelectual de la sociedad del siglo 21 y llamada a continuar su rol de líder de la educación musical en el país esas son las palabras me gusta eso que sea una nueva voz una nueva mirada porque creo que esas nuevas voces esas nuevas miradas nos faltan replantear en todos nuestros sistemas educativos ¿no? lo que usted mencionaba como un niño va a descubrir si puede o no tocar un instrumento si nunca ha tenido uno si nunca se le ha dado la oportunidad de tocar uno ¿no? cual sea este instrumento o de trabajar su voz porque no nos enseñan a saber que lo que tenemos la voz es un instrumento también ¿no? claro la herramienta ¿no? aquí no tenemos la oportunidad qué bonito qué bonito también yo quisiera compartir con ustedes la sinopsis que pedí hacer a nuestro director de escena Franklin Chávez Prado le pedí que haga una sinopsis del trabajo ¿no? que vea él ¿no? cada uno ha hecho su parte ahí ¿no? y entonces yo le pedí haz por favor una sinopsis lo que tú sientes lo que has visto detrás de la poesía detrás de la puesta en escena detrás de la música y entonces él ha escrito esto ¿no? sinopsis la poesía de Carmen Luz viaja entre claros oscuros uniendo las más diversas historias de amor en personajes que vienen y van por el solo hecho de recordarlos una mujer descubre en la poesía un mundo infinito que nace cada vez que decide encontrarlo en estas historias todos descubren sus amores sus retamas encendidas y cada canción expresa las más profundas inquietudes y sueños de libertad en lejanos viajes proyectados en imágenes de Finlandia y Perú tierras unidas por la sensibilidad de nuestra poeta eso es lo que él escribió y justamente para esta puesta en escena yo me imaginaba una proyección de paisajes peruanos y finlandeses ¿no? de tal manera que y justamente cada poesía tenía un paisaje ¿no? y tenía ese paisaje tenía que ¿cómo se dice? que que interactuar con el acontecer de lo que estaba del acontecer de la escena y de lo que estaba interpretando el cantante ¿no? entonces no tenía que tenía que metamorfosearse en sí misma ¿no? no haber un corte de paisaje a paisaje sino que tenga una concatenación digamos este en los colores que se que se esfumen eso es lo que esa ha sido la idea central ¿no? entonces por eso pero lamentablemente nosotros no disponemos pues de equipos tan contemporáneos tan modernos como para podernos para poder haber hecho realidad esa idea ¿no? la idea era esa o poder tener toda una pared en donde se proyecte nada más todo lo que ya teníamos listo en cambio teníamos solamente un monitor así incluso estaba demarcado ¿no? yo pedí que lo quiten no se ha podido porque ahí estaban también las la Universidad Nacional de Música etcétera etcétera ¿no? pero en todo caso yo creo que era ya por lo menos decir que actualmente en el mundo ya no es todo la escenografía la podemos también suplir con estos efectos audiovisuales ¿no? la tecnología en nuestra en nuestra en esta época es importante entenderla y saberla aplicar para procesos educativos ¿no? entonces no todo no todo lo que existe en tecnología realmente se puede cuestionar y no se debe cuestionar simplemente hay maneras de poderlas aplicar y esa era una de las propuestas que nosotros o que personalmente yo quería un poco hacer que vean en la Universidad porque la Universidad si bien es el centro digamos de mayor especialización en música a un alto nivel en nuestro país y latinoamericano también pero muchas veces nuestra Universidad misma es bastante cerrada ¿no? bastante tradicional ¿no? y yo creo que la tradición es buena pero hasta el punto de cerrarse y no abrir más allá ver el horizonte ¿no? un poco buscando la utopía digamos del arte digamos que de por sí es utópico ¿no? ¿cierto? como decía este este un escritor latinoamericano que lo menciona galeano ¿no? dice que él decía la perfección del arte se hablaba de la perfección del arte ¿no es cierto? y deciste la perfección del arte es algo así como o el arte perfecto ¿no? o la perfección en sí misma es como el horizonte dice ¿no? es como el horizonte que cada vez te acercas diez pasos y aleja diez pasos entonces nunca lo puedes alcanzar entonces algo así entonces un poco mostrar esa esa utopía ¿no? esa de que la perfección está ahí a nuestro alcance pero en cuanto a nosotros vamos corriendo detrás de él ¿no? no para alcanzarlo sino para superar las marcas que ya tenemos ¿no? un poco eso qué bonita metáfora me gusta eso perseguir el arte siempre ¿no? no tratar de alcanzarlo sino seguirlo me gusta esa metáfora bien ¿alguien más que desea participar? por favor que abra sus micrófonos o levante las manos a ver la perfección sí sí adelante lisa ay buenas noches profesor realmente impactada con su presentación es un honor para nosotros como peruanos tenerlo a usted con esa trayectoria de su vida que nos ha contado ¿no? estar en haber estudiado y haberse perfeccionado en la cuna de Europa en la cuna de un mundo pues musical como usted menciona en Rusia en Finlandia en Austria Viena en todos todos esos lugares como que me transporta pues a a toda la música clásica que hemos sido también influenciados en nosotros de niños ¿no? porque por ejemplo mi mamá me ponía mucho la música clásica y yo como profesora de educación inicial también le ponía música clásica a los niños para a la hora de dormir para calmarlos ¿no? no son madres aunque no lo sea así no, sí, sí, sí claro Mozart especialista en niños para calmar niños y adultos también entonces familiarizado un poco con con la música pero no hasta ese extremo como lo que acabo de ver ¿no? de lo que usted nos ha presentado en retras más encendidas a mí ha sido un impacto increíble porque ver esa plasticidad del movimiento de cada uno de los de los autores ¿no? esas expresiones corporales esas voces como usted dice unas agudas unas graves distintos y cómo puede usted seleccionar todas esas voces para darles a cada uno a la obra ¿no? para que la obra de Carmen Luz pues como su nombre dice le dé más luz más potencia y su espíritu estuvo presente como usted dice la sentía y yo también al verlo pues sentía una cosa mágica ¿no? haber presenciado esta obra de retras más encendidas mucha sensibilidad mucha no sé me he quedado impactada yo pienso que Carmen Luz como usted dice está marcando un hito diferente porque como todos sabemos pues abarcó todos los géneros de la literatura ¿no? de la poesía de la narrativa de la dramaturga pero ahora también de la ópera o sea esto ya también es música entonces sea también algo más que entregarle a ella ¿no? o sea algo más o sea para mí sería una como una revolución que ha hecho ella porque usted como profesor ¿no? está inculcando a las voces peruanas jóvenes de aquí que como dice a veces tenemos limitaciones ¿no? los jóvenes a veces tienen sueños pero no se pueden realizar pues no tienen las oportunidades sin embargo usted se las está dando y yo me siento muy muy feliz que eso esté pasando en mi patria y porque yo vivo en Estados Unidos un tiempo y un tiempo acá pero desde hace 10 años estoy viviendo más tiempo acá en Perú y me siento muy orgullosa de lo que usted está haciendo con toda la juventud y lo que nos brinda y me he quedado así fascinada encantada porque no sabía hasta qué punto sabía tanto o sabía tampoco de la ópera y usted me ha abierto un mundo mucho más amplio ahora gracias ya encantado muy encantado realmente este este gracias por sus palabras también y lo que lo que sí volviendo nuevamente al tema o sea al tema que nos convoca Carmen Luz a la persona que nos convoca este sí yo yo realmente como le vuelvo a decir he apreciado mucho mucho ese poder que tenía ella de 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 decir algo y decirlo como si fuese un rayo láser yo siempre lo he tomado así a ella como era una cosa así y claro muchas veces este bueno yo creo que cada cada persona cada poeta cada escritor cada músico con su estilo pero a mí me encanta digamos que que no se explique tanto el arte que el arte es como cuando uno va a ver pintura moderna por ejemplo que alguien venga a decirte no esta esta línea significa esto que y lo que ves acá esta otra rayita significa esto me parece que no yo creo que si el arte no es capaz de cautivar tu atención de llamarte a reflexionar o de brindarte una idea porque porque no necesariamente uno va a decir hoy que bonito sino mira y de repente hay una idea que fluye ahí entonces escucho una nota como lo toca el intérprete o como lo canta el intérprete esa esa expresión es la que comunica pero esa expresión viene de una vertiente que es en este caso la fuente que sería la fuente expresiva es la poesía en el caso de la de la música no la música está ahí adornando dándole relieve como poniéndole digamos así como brindándole a la gente a las personas para que lo puedan percibir auditivamente y lo puedan percibir directamente a su sensibilidad que ya viene con las palabras pero la palabra siempre tiene una carga emotiva y entonces en estos casos de de palabras que están bien comprimidas es como como que te dan así exactamente un dardo directo digamos para abrirte la imaginación para abrirte el entendimiento y para darte alguna luz que en ese momento estás necesitando realmente para mí ha significado eso conocer a Carmen Luz ha significado eso también conocer escucharla en vida o sea cuando ella disertaba cuando yo yo estuve en muchas actividades que ella ha hecho en muchas de ellas como su secretario en algún momento pero sí pues y era era realmente bien para mí aleccionador cada vez que yo la podía escuchar ya sea en el círculo círculo literario que también digamos nos daba pautas interesantes digamos justamente en ese punto donde ella y yo creo que creía creía que era importante digamos el poder de síntesis de de la expresión yo he pensado mucho en eso y yo creo que es eso justamente esas las palabras claves son las que te dan te abren el mundo no no simple no la explicación abundante entonces llega a un nivel en que nosotros debemos creo que la experiencia de vida el conocimiento también por supuesto y esa capacidad de poder captar una expresión en un poco espacio eso siempre me ha fascinado a mí volviendo a lo de Carmel Luz y en esta y en esta y en esta puesta en escena también yo hemos tratado de que todos los movimientos tengan exactamente una una como la posición una relación con lo que con lo que estaba pasando ahí no que no sea vamos a decir movimientos por movimiento moverse por moverse si vas a dar un paso tiene que tener una tiene que tener un fundamento expresivo un fundamento corporal que convenza realmente de que lo has querido así en ese momento y que sea y que se vea espontáneo además entonces todos esos detalles en esta en de esto Franklin que es un excelente director de escena a pesar de su juventud muy joven lo ha captado de tal manera después de muchas conversaciones pero ya viendo la puesta dije lo ha captado exactamente y él se ha metido a leer la obra de Carmen Luz y cada vez pues es un él ha terminado siendo un Carmen Luz bejaraniano algo así vamos a decir los bejaranianos claro claro así es está bonito ser esa nominación para todos los admiradores así es así es así y me alegra y me alegra realmente poder compartir con ustedes estas estas experiencias digamos de vida artísticas realmente no sé si alguien tenga más una pregunta yo también no sé si alguien más desea intervenir por favor abra su micrófono aló aló adelante yo quería agradecer al maestro Saldaña ese compartir con nosotros las experiencias de la puesta en escena de esos tres minutos por lo menos esos tres minutos de video que pasaron al principio fue tan motivador yo siempre había pensado cuando se hablaba de la poesía y de la música en los lieder ahí llegó mi conocimiento cuando he visto el video dije no hay algo más hay algo más que está encerrado en el misterio de la creación poética que esa es la belleza de toda creación poética y musical de toda creación del arte no lo digo todo queda en misterio eso que va llegar como un dardo a quien me oye ya el sonido ya la palabra siempre he pensado que la poesía es la música hecha palabra y la música es la poesía hecha sonido entonces para mí ha sido un regalo y creo que para todas ver ese video y beber de lo que comparte el maestro Saldaña de todo ese historial del conocimiento de nuestra Carmen Luz de la bondad de su palabra de esa palabra tan directa tan desaeta y cómo ha sido capaz de lograr la simbiosis con la música y con esa música tan especial que casi aunque no la entiendas pero te llega te conmueve y dices es poesía con música y eso se sobredimensiona y qué bueno y qué bueno que haya un horizonte que el creador no va a llegar nunca a alcanzar pero la gracia la bondad del camino poético del camino del arte es de soñar con el horizonte gracias maestro por sus palabras gracias por develarnos el camino de nuestra Carmen Luz y el camino soñado de todas las poetas que alguna vez usted nos tomará en cuenta la verdad la verdad que yo me siento gracias Eliana me siento muy honrado de estar entre ustedes realmente compartiendo esto un poco los los entretelones vamos a decir porque toda puesta en escena o sea es como es como cuando uno uno la puesta en escena es es la síntesis de varias cosas ¿no? pero detrás de las culizas existen muchos otros factores que hacen posible que eso sea sea así ¿no? que se pueda ver lo que se está representando entonces yo creo que ese el misterio radica ahí ¿no? en cómo movemos esas fichas detrás de los vacidores ¿no? ahí está la cosa es como un tinglado este como se llama invisible ¿no? que se mueve en piezas ¿no? la persona va mira el espectáculo lo ve bonito pero detrás de eso hay todo un un trabajo bien muy creativo ¿no es cierto? porque en nuestro país realmente los que estamos este dedicados al arte y a la enseñanza del arte ¿no? valga la redundancia este tenemos la no debemos ser creativos tenemos la obligación de ser creativos porque hay que hay que realmente inventar mucho aquí para que para que los chicos puedan recibir algo de lo que existe digamos de valor en en el en la en la parte creativa de este de nuestro trabajo diario ¿no? entonces ellos tienen que entender digamos de que el arte no es simplemente no es una diversión no es una más bien es un es una construcción en donde tienen tienen que se confluyen muchas otros muchos muchos aspectos ¿no? como tu cultura de vida tu cultura personal tu cultura de conocimientos en general tus sueños está todo ahí condensado ¿no es cierto? nosotros tenemos que incentivar a los chicos para que puedan ellos recoger una posta así bien aglutinada ¿no? que concisa eso es lo que yo de alguna manera en lo que a mi respecta dentro de mi de lo que enseño a los chicos trato de de inculcarles ¿no? de no ser conformistas de buscar siempre la mayor cantidad de influencias posibles para su propia creación en este caso de cantantes estoy hablando de cantantes un cantante no es la voz el cantante es una es alguien que comprende la vida que comprende la vida desde muchos aspectos no por ser jóvenes uno no puede decir bueno pues estás joven todavía no hay que verlo así hay que verlo así hay que verlo simplemente como como un receptáculo en que en que en algún momento va a germinar una idea una idea especial ¿no es cierto? yo cuando y esto me lleva otra vez a la reflexión cuando yo era muy joven cuando hablaba con carmel luz y pero sin embargo yo recibía mucha esa influencia toda esa su ¿cómo le puedo decir? sus apreciaciones no quiero decir críticas apreciaciones en relación a la a lo que pasa a la sociedad y era una cosa así que en la que yo a veces me quedaba simplemente pensado porque no siquiera le podía contestar o decir ni agregar ni nada me quedaba simplemente escuchando pero fíjense que con el tiempo como uno mismo va procesando es la información había tanta cosa condensada en esa información que no era posible resolverla o en ese instante ni siquiera digamos pensar en cómo a ver qué hago con todo esto sino asimilarlo nada más asimilarlo y con el tiempo la potencia de esa influencia es donde comienza digamos nosotros esa influencia de Carmen Luz en mí me ha dado mucha creatividad en todas las actividades que he comenzado a desarrollar me ha dado fuerza por ejemplo como cantante como intérprete etcétera y me ha dado fuerza también digamos ya ahora para presentar esta obra como si fuese una obra nueva no es una obra digamos escrita especialmente para la escena pero es una obra nueva en cuanto a la a la concepción del trabajo ya realizado por ella no es cierto entonces seguramente ella ni se hubiese imaginado tener una un concepto así de un resumen así de su de su poesía porque aquí están casi toda la poesía de ella en estas 18 canciones están digamos de diferentes de diferentes hay extractos hay de todo hay ahí no es cierto y un poco les doy esta les hice esta especie de de introducción para decirles de qué manera llegamos justamente a a quedarnos con retamas encendidas como título de esta poesía entonces queríamos utilizar de todas maneras un texto de ella no que no se quería yo por ningún motivo en ningún momento he pensado ponerle un tipo en especial un título en especial así que no sea del contexto de ella entonces estaban pensábamos y esto para y yo presenté todas las opciones cuando hice una reunión con todos mis alumnos y de ese contexto general salió el nombre de retamas encendidas había la posibilidad de ponerle por ejemplo del amor y otros asuntos había la posibilidad de ponerlo por ejemplo pentagramas ebrios entonces los chicos decían pero no no nos conviene pentagramas ebrios porque lo van a vincular con el con el como se llama con como se llama con estar ebrios pues no pero y de la y de la de la manera como borrachos claro no no de la manera como que nosotros quisiéramos que se vea este trabajo o tal vez con el barco ebrio barco ebrio bueno había varias posibilidades en la pero concretamente era del amor y otros asuntos y este y al final nos quedamos con retamas encendidas porque las retamas encendidas contiene digamos un no solamente una contiene ya una imagen en sí no es cierto contiene una imagen contiene también digamos un color no y contiene no entonces contiene todo un todo un un concepto que inmediatamente te ubica no es cierto retamas lo puedes relacionar inmediatamente puedes sentir la poesía ya ahí entonces y también la música porque tiene música y entonces ha quedado bien pero dije aquí le vamos a agregar música y poesía escenificada retamas encendidas y de bajito con un subtítulo del amor y otros asuntos en la poesía de carmeluz de jarano no y así ha quedado redonda esta esta idea digamos de la presentación de del espectáculo no es cierto es eso de alguna manera en síntesis la forma como hemos llegado a ese al título que maravilla que maravilla me gusta ese camino para llegar al título del espectáculo me gustó mucho ese recorrido no sé si alguien más tiene alguna intervención quería decirle al maestro que efectivamente yo quería preguntarle sobre el título pero qué bueno que él ya lo explicó el título me parece maravilloso porque tiene una simbología directa no y no solamente refleja la poesía y la musicalidad que tiene la poesía de carmeluz de jarano sino también nosotros nos refleja la identidad como peruanos porque no olvidemos que hay una canción que es un emblema que se llama flor de retama y qué lindo qué lindo el título que también seduce porque va como un poquito al bandino ¿verdad? sí yo justo tengo aquí que lástima que que no sea en vivo porque podría haberlo este entregado algunos algunos ejemplares algunos ejemplares pero algún momento lo voy a hacer llegar Eliana a ver allá ven si leemos el poema retamas encendidas exactamente eso quería decir porque miren les voy a explicar acá digamos en la primera página después de la sinopsis tenía tenemos acá la primera canción era tierra encantada justamente como dijo Nora la tierra encantada representa un poco todo ese ese mundo en el que nos movemos toda nuestra tierra nuestro país ¿no es cierto? la ubicación física de nosotros en donde se mueve todo lo que hacemos tierra encantada entonces y como segundo título vino retamas encendidas porque es ahí en esa tierra donde fluye donde sale la retama ¿no? donde nos encontramos identificados con estos con esta especie de íconos que se dan ya sea en la juventud en la niñez en cualquier momento de tu vida se da un ícono con el cual te identificas ¿no? eso es y te identificas y que forma parte de tu bagaje cultural ¿no? esa ha sido la idea ¿no? tierra encantada música escrita por Kaichi Denios y retamas encendidas también escritas por él ¿no? entonces si sería bueno leerla ¿no? yo este si me permites Eliana yo este puedo leer tierra encantada y puede alguien puede leer retamas encendidas yo leo retamas encendidas y usted lea tierra encantada perfecto ya bueno tierra encantada bueno en este caso Kaichi Denios escribió le escribió música a este texto ¿no? y los intérpretes en el espectáculo han sido Sara Sedano y Caroline Morales ¿no? dos chicas realmente excelentes intérpretes bueno aquí va dice tierra encantada mi tierra junto al mar ninguna pena la toca apenas tristeza leve del mar que llora que llora a distancia porque la luna la luna la luna es mudable y a veces no lo refleja sobre y a veces no lo refleja sobre altos peñascos blanca blanca la espuma se hiergue como queriendo volar se hiergue queriendo volar para besar infinito nada tiene mi tierra solo mar solo infinito no tiene norte mi tierra que a la rosa de los vientos algún viento desgajó algún viento está mi tierra de encanto solo mar solo reta más encendidas sintiendo sintiendo como muere la tarde junto al rumor del río sabré sabré que tú me aguardas acaso acaso yo no vuelva como si fuera ayer sabré que tú me aguardas aunque jamás enlace mi cuerpo a las montañas huyendo resplandores o acariciando un sueño o acariciando un sueño amarillas amarillando el agua retamas encendidas tus manos como si fuera ayer reposando en la hierba sus alas extendidas acaso acaso me recuerden con imprecisa luz huyendo resplandores o acariciando un sueño amarillas amarillando el agua un cuerpo que se espuma detrás de las montañas y una tarde de invierno esa tarde que muere con el rumor del río acaso acaso ya no vuelvas amarillando el agua retamas encendidas amarillas amarillando un sueño eso hermoso hermoso yo quiero leer unas palabras parte de una carta no la voy a leer toda porque es un poco extensa la carta que le escribe Kyle Sidenius a Carmen Luz Bejarano que está fechada en Helsinki el 20 de agosto de 1989 perfecto yo quería hacer antes de que digas eso justamente relacionado a Kai también en realidad de todas las obras que hemos presentado solo dos obras no eran de Kai el resto o sea 16 obras eran de Kai 16 una fue de Timo y la otra de Alfonso con eso se completan las 18 de las canciones que presentamos o sea Kai realmente se embebió de todo del arte me enamoró de la poesía de Carmen Luz bueno sigue voy a leer sus palabras Kyle Sidenius Helsinki 20 de agosto de 1989 querida Carmen Luz voy a escribir esta carta en finlandés y pedir a nuestra amiga Anita Mikonin la traduzca en español ella ha realizado también traducción cruda de los poemas de tu ciclo de canciones para que yo entendiera plenamente el sentido de lo que he estado componiendo nuestros recuerdos de Lima son gratos y tiernos me resultó extraordinario escucharte leer en voz alta tu poesía y tu ayuda en el recorrido de compras fue una excelente muestra de tu hospitalidad te estamos eternamente agradecidos después de nuestro regreso la casa de campo que tú conoces me puse enseguida a componer las fechas de las composiciones te las contarán en el orden del nacimiento bastante pronto entendí que lo que quiero hacer es un ciclo de canciones de amor lo que sin duda es el contenido especial de tu ciclo de poemas los poemas que por el momento quedaron sin ser compuestos fueron los siguientes y empieza a enumerarle todos los poemas que no le ha puesto música y luego le dice ahora algunas palabras del ciclo ya compuesto están formadas por seis duetos y dos solos para el contraalto y el bajo primero canta la muchacha en contraalto luna de alumbras y le va enumerando todas las canciones y se despide así espero que las soluciones realizadas por mí te agraden además le comenta aquí el nombre de dos excelentes cantantes finlandeses que ya se están familiarizando con la música y les ha gustado a lo mejor ya podemos oír algunas de las canciones el 16 de octubre cuando voy a festejar mi cumpleaños 50 un afectuoso y caluroso saludo a carlos eternamente tuyo kyle sivenius es una hermosa carta una carta íntima pero que está publicada aquí en existencia en poesía las palabras y todo el recorrido musical que él hace de los poemas lo que usted mencionaba maestro polo lo que son 16 canciones compuestas por kyle sivenius y las 18 la hacen una más de timo y ujani kilone y otra de alfonso padilla realmente es extraordinario el trabajo que se ha hecho con la obra de carmen luz y lo bueno es que con kyle sivenius por ejemplo ella ha podido disfrutar en vida de esos conciertos ha podido verlos ha podido disfrutarlos ha podido estar presente con kyle sivenius con timo también con alfonso y creo que ese es el mejor regalo que ella se llevó en vida ver sus canciones convertidas sus poemas convertidos en canciones exactamente si si yo quería un poco porque de acuerdo a lo que estaba diciendo kai presenta digamos una cuestión también de como le puedo decir de gusto musical no él le dice no se si te gustaran o una cosa así no le dice por el duo por el duo de voces graves no porque en finlandia existen voces graves entonces y eso también me viene a un poco viene a colación para comentarles que aquí no tenemos voces graves entonces todas las voces acá son agudas los chicos han tenido que subir las tonalidades de sus canciones todas absolutamente todas para poderlas cantar entonces es un trabajo bastante grande también y todos los muchachos lo han hecho como ellos estudian música y dijo no todo lo han resuelto y se ha presentado en tonalidades de digamos asequibles a nuestros estudiantes para ellos y es decir que han quedado como si hubiesen sido escritas para ellos en esas tonalidades y eso es una cosa realmente que a mi personalmente me ha dado un gran gusto de que manera cuando una obra está bien escrita no importa la tonalidad en que tu la puedas transportar siempre va a quedar digamos bien estructurada no pierde su carácter no pierde su profundidad tampoco la parte expresiva en el color de la música que se va a tocar eso es uno y digamos y la otra cosa es también de que acá por ejemplo nosotros hemos hecho también este como se puede decir este como ya les comentaba la hilvanar las tonalidades porque no todas las obras están escritas a una tonalidad cada obra tiene una diferente tonalidad que no tiene nada que ver una tonalidad es un espacio digamos este como lo puedo decir es una es el carácter que le da digamos a la obra si es una tonalidad mayor si es una tonalidad menor generalmente las tonalidades mayores se escriben para cosas mucho más abiertas que tienen sol en cambio las menores siempre tienen un poco de tristeza un dejo de como se puede de nostalgia esas tonalidades entonces habría se ha tenido que también ver ese encadenamiento de esos colores que dan las tonalidades a cada canción realmente un trabajo muy bonito que nos al final ha reportado una obra realmente en la que las personas que lo han escuchado no han sentido un bache un desfasamiento musical incluso en los una sola sincronía yo que he sido espectadora lo puedo decir yo sentí un espectáculo redondo bien trabajado desde la puesta en escena desde la música desde la poesía era evidente que se conocía el trabajo de Carmen Luz y otra cosa que y otra cosa que revisando los textos también este vemos que Carmen Luz es descriptiva en su poesía hay mucha mucho vínculo con la naturaleza todos sus sentimientos los procesa más o menos en esa en esa dimensión pero aquí hay una hay una hay una obra que yo quisiera leerles que se llama La luna que estoy mirando que también es de Kai Chidenius cantada por Caroline aquí encuentra uno realmente la encuentra ella con todo su sufrimiento personal que me parece que esta canción si no mal no me equivoco se la dedicó a Maritza me parece porque la separación de ella con Maritza que se fue a estudiar a Moscú ha significado una 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 especie de soledad poética en ella no es cierto entonces no sé si se puede decir así ella seguramente se puede se mataría la risa escuchando un buen analista crítico de poesía y aquí bueno gracias aquí aquí le leo y aquí se siente una Carmeluz persona no se siente una Carmeluz contándote algo desde su punto sino se siente a ella miren la luna que estoy mirando la misma que miras tú hay amor hay triste ausencia hay si extendiendo los brazos enredara tus cabellos en mis dedos el amor hay si mis ojos pudieran navegando en la mar onda mirar tus ojos mi amor ni mar ni luna distante ni corazón que la tierra lejos de tu corazón lejos de tu corazón entonces esa esa poesía es bellísima bueno como toda la de ella pero aquí yo la encuentro a ella diciendo cosas a alguien como Maritza o puede ser Carlos o no sé a lo que ella en ese momento digamos le ha podido inspirar escribir estos versos eso es lo que yo de alguna manera a mí me ha esta canción desde que la escuché me ha sobrecogido bastante entonces yo he buscado que ponerla un poco cerca al final para dar esa dimensión también de ella esa dimensión amorosa digamos que en esta canción o en este texto lo ha podido como se puede decir desbordar hay otras hay otras canciones por ejemplo relacionadas a sueños de amor por ejemplo hay amor remolino vervejo es decir guardarse de amor esta es una canción bastante bastante interesante si me permite si me permite guardarse de amor este es un dúo este dúo estaba escrito exactamente para barítono y para abajo y aquí nosotros tuvimos que subir para hacerlo para dos tenores que son otra dimensión de 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 como se llama de voces efectivamente pero quedó muy bien le voy a decir y justamente en el videito hay una parte cuando están cantando esta canción guardarse de amor dice ella se puso a la sombra para guardarse de amor y no sabía no sabe que luna de amor la alumbra al mar le cuenta sus penas y no sabía no sabe que amores el mar enciende y nunca lleva memoria a las flores del camino riega con ojos de amor y no sabía ella no sabe cuán frágil materia riega ella no sabe sabía y en brumas de mar se pierde ella no sabe no supo guardarse de amor guardarse no Nora tú deseas seguir interviniendo porque creo que te cortaste esta intervención no 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 para nada este aprovecho la oportunidad igual que mis compañeras para agradecer por este hermosa tarde noche que nos regala este el maestro Polo Saldaña y a ti agradecerte Eliana por este maravilloso momento porque es una clase perfecta porque ya sabemos que la ópera que a mí particularmente me encanta este es un arte muy complejo y muy completo como bien dijo Catita es una simbiosis perfecta entre la música y la poesía pero también entre las artes y bueno qué mejor que una clase como esta tan completa donde se reúnen todos estos elementos del arte tan importantes ellos han calzado perfectamente el maestro ha calzado perfectamente la esencia de lo que significa la poesía de Carmen Luz de Jarano con tanto respeto y con tanto amor que nos llega de verdad a todos nosotros ¿no? yo estoy realmente emocionada por este espectáculo maravilloso esos tres minutos yo me sentía como si estuviera en el teatro ¿no? y me he deleitado y he visto esos tres minutos cuatro veces con la última vez que tú lo pasaste porque yo decía Dios mío tengo que entender pero después yo digo no, relájate la ópera no hay que entenderla mucho hay que sentirla ¿no? y realmente cada movimiento como dice el maestro cada expresión en el rostro cada nota que soltaban los cantantes te llegan al alma ¿no? y entonces qué mejor regalo que este maestro muchísimas gracias en nombre mío particularmente y supongo que el de todas mis compañeras porque de verdad que esto es una fiesta para nosotros y Carmen Luz debe estar realmente regocijándose donde quiera que esté así es sí yo creo que sí alguien más que desee intervenir por favor miren que ya se nos va el tiempo nos quedan exactamente 15 minutos así que hablen ahora o callen para siempre no, no, no 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 a tal extremo por favor bueno si nadie se anima mientras que se animan voy a leerles un poema que está en el libro Juegos de Casandra es la parte la parte que abre el interludio así está titulado y esta es la parte 1 porque es un poema extenso en varias partes yo voy a leer solo la parte 1 la soledad es un espacio derruido en él se refugia el ojo de la muerte en él yo me refugio una fugaz estrella se precipita y me deja su reflejo como un cepo de luz descifro el ambiguo tronar del mar y en sus dudosas islas reconstruyo mis naufragios yo soy esta sucesión de rostros anudados al tiempo al mar a los recuerdos soy este jamás agitado por trémulos paisajes el mar el más amado es lecho de algas que enredan a los peces en sueño interminable a la deriva intento huir de sus follajes persiguiendo aquel barco que enamoró mi infancia cuando este litoral soledoso se orispe en tempestad solo seré en mi último refugio partícula de un sueño o la nada que aún sueña y tú estarás allí iluminando mi cuerpo a pausas silenciosamente para no perturbarme los recuerdos carmen carmen lujo de jala se puede poner a todo poesía maestro o no necesariamente a música querrás decir bueno claro música a todos los poemas o no necesariamente es una ley o no yo creo que eso depende digamos de la de la de lo que el compositor encuentre en la poesía no porque eso es muy importante que el compositor pueda entender eso no por eso que en por ejemplo hay hay música por ejemplo hay canciones que han sido escritas por el mismo compositor que a su vez se convierte en poeta y ese no escribe la poesía de su de su música eso se ha dado en la música popular en general y también en la ópera por ejemplo Richard Wagner ese gran maestro alemán ha escrito todo el texto toda la poesía de su de su de su obra operática y de canciones también las ha escrito él y él tiene y él tiene una una vasta digamos este obra literaria en ese sentido no por ejemplo cuando ha escrito el ocaso de los dioses las valquirias tan heuser o el oro del ring etcétera basado en gran parte en en la tradición alemana no alemana y también basado también en conceptos religiosos no y también en conceptos filosóficos no él era un gran admirador de Schopenhauer por ejemplo de todo él era digamos un devoto lector de este de este filósofo alemán no y entonces gran gran parte de su de su obra está centrada en digamos en fundamentar en la música todo ese concepto filosófico no entonces es interesante este compositor realmente no y es un compositor que que se ha propuesto como muchos de nosotros quisiera ya quisiéramos hacer eso con la música peruana diríamos no decir vamos a sacar a los sapos de las montañas las vamos a poner en los teatros algo así no entonces él él ha hecho eso allá con toda esa esa mitología germana las leyendas vinculados en gran parte también a las creencias religiosas una de las cosas por ejemplo en cual de esta está a ver en el en cual está esto espérense en Parsifal Parsifal es una obra que tiene que ver con la búsqueda de esa quinta esencia de la vida no es cierto y también y esa quinta esencia de la vida lo representan en el santo grial en el santo grial que según decían se había perdido por ahí y eso se convirtió en una leyenda y esa leyenda él lo ha seguido de manera de una manera digamos en su ópera lo ha puesto ahí digamos como una temática digamos este para su creación musical en general no es cierto y a partir de ahí ha hecho una tetralogía hasta llegar al santo grial ha tenido que pasar por una serie de otras óperas no es cierto para llegar para fundamentar eso ahí en ese sentido Wagner no es como Carmel Luz que va a lo concreto él él ha abarcado todo toda una como se llama ha desplegado toda una digamos toda una cultura para poder digamos sacar la como se llama la esencia del carácter alemán no es cierto por eso es que Hitler lo ha utilizado en la época en que digamos este ellos han han dominado digamos el nacionalsocialismo dominó Alemania y parte de Europa o sea creando todo ese caos buscando justamente como como diciendo la supremacía de la raza entonces y eso es lo que ha dado digamos de alguna manera Wagner sin querer a contribuir no a él no piensa que los alemanes han sido mejores que nadie al contrario él era él era un hombre muy muy este muy dado a todas las culturas pero sin embargo en esa época lo han utilizado para políticamente para determinar con esa hora colosal monumental de que la la raza aria era superior pero fíjense que tantos conceptos se como se llama se concatenan en torno a la a las artes de que manera nosotros hacemos valer también pensamientos políticos a partir de crear este una 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 estética de arte de crear una un contenido artístico a a pensamientos que aparentemente no están visibles pero si están ahí metidos en toda la historia en la historia de en este caso de Wagner de los de sus pensamientos y todo lo que ha hecho por la cultura germana no es cierto y y es así el arte tiene esa posibilidad esa posibilidad de decir cosas que no a veces la gente ni siquiera a leerlo no lo entienden pero sin embargo existe todo un contenido que va mucho más allá de las simples palabras o de las notas musicales que están sonando ahí con un acorde no es cierto un poco es eso no es cierto en eso en eso andaba entonces yo veo que que en ese punto por ejemplo un gran aporte de nuestros poetas de nuestros escritores es eso incentivar a las otras artes para que puedan digamos la música mirar hacia ese como decía aquí la la maestra como se llama Carmen Luz iba a decir con la maestra este Carmen Escobedo dice como ella decía que exploremos los diferentes planos de la inspiración intersección y fusión de la música con las artes literarias las artes plásticas las artes audiovisuales y las artes escénicas ¿me entienden? entonces es eso ¿no? tiene razón hay una intersección entre todas o sea podemos explorar ese campo claro entonces eso eso es en lo esencial sería eso no sé ustedes qué piensan yo sí creo que tiene una estrecha relación la música la poesía las artes plásticas y que se han hecho a lo más a lo largo de la historia de la humanidad múltiples intentos ¿no? de rescatar las artes como un todo como que todo no forman parte de porque finalmente sí las artes plásticas la música la poesía todas forman un engranaje que forma parte de nuestra cultura ¿no? así es Catalina creo que está yo recuerdo yo recuerdo hace más de 20 años una obra que se puso en escena incluyendo con danza basada en un mito en Guatiacuri que es una obra compuesta por Alejandro Núñez así es me conmovió mucho y me avizoré la posibilidad de que la poesía pueda ser trasvasada a la música entonces ya no solo soñé en los mitos mis sueños fueron hacia Melgarra los yarabís tal vez alguna vez una sinfónica de yarabíes ¿por qué no? claro que sí la poesía recopilada los yarabíes recopilados por Melgarra ha dado origen mucho a la música al yarabí cantado tan melancólico tan solitario ¿no? y tan rico en musicalidad entonces yo estaba pensando que la poesía en sí los poemas que nosotros hacemos tienen cierto ritmo parecen obras completas pero qué bien le hace la música cuando llega hacia ella y se convierte en un todo ¿no maestro? así es gracias por demostrarnos otra vez sí eso se ha dado Catalina eso me recuerda por ejemplo que en todos los tiempos los creadores sean músicos plásticos o escritores dramaturgos etcétera han tenido cuando se han juntado para crear algo han hecho cosas impresionantes ¿no? yo le digo tanto en la danza como en la música si ya que me habla recuerda Alejandro Núñez que es un gran amigo mío yo lo conozco muy bien a él y justamente yo estuve en esa yo estaba yo en esa época que se hizo el estreno de Watiacuri en el municipal por el teatro por el ballet nacional entonces yo estaba trabajando yo en ese momento estaba a cargo del archivo musical de partituras de la sinfónica nacional ¿no? de la biblioteca de la sinfónica yo estaba a cargo yo tenía a mi cargo esa biblioteca ¿no? yo recién había egresado del Conservatorio de Nación de Música y tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto para restaurar esa biblioteca de archivo de la sinfónica y ahí digamos este estuve no detrás para que eso se componga pero digamos organizando para que eso se lleve a cabo ayudando al maestro al maestro José Carlos Santos que era director de la sinfónica en ese momento ¿no? yo trabajaba con él y sí efectivamente y eso cuando justamente cuando yo yo hacía un poquito esta esta relación con lo que ha pasado en otras partes del mundo por ejemplo los rusos cuando se han juntado por ejemplo en París ¿no? han hecho cosas impresionantes Stravinsky por ejemplo cuando se juntó con los grupos de danza rusos que vivían en París entonces han creado espectáculos impresionantes ¿no? y quienes trabajaban ahí Marc Chagall por ejemplo el gran pintor ¿no? ese que si lo pueden ubicar ese que ha pintado un violinista volando y tocando en las nubes así con su violinito ese ese Marc Chagall se ha encargado de hacer toda la la parte de la escenografía ¿no? a él le han encargado todo eso pero se imaginan y entonces y la y el ballet ruso fue el que con Petipa creo que era el que en ese momento ha sido el director este el coreógrafo ha puesto digamos en pies de los bailarines todo todo ese el pájaro de fuego la consagración a la primavera grandes obras de la de la literatura este contemporánea ¿no es cierto? eso entonces y así digamos cuando se junta un compositor con un escritor con un poeta con una entonces pasa todo esto digamos desencadena simplemente desencadena una vertiente fuerte de arte arte no ya no se habla de poesía no se habla de música sino de arte simplemente es eso ¿no? y ese legado a la humanidad es lo más grande que podamos este buscar nosotros si no hacerlo nosotros mismos sino propiciar para que eso pase ¿no? debemos ser propiciadores del del buen arte sería eso un poco ¿no? gracias maestro bueno son exactamente las 6 y 57 así que queremos agradecerle su participación darle aplausos un segundito antes de despedirnos yo quisiera concluir con la última canción de retamas encendidas ya con el texto ya para un poco un poco para darle así ese aspecto digamos de retamas encendidas a nuestro encuentro ¿no? y la última canción digamos se llama las golondrinas se van ¿y por qué fue eso? uy ya nos falta un minuto lo leo ¿se puede prolongar un minuto más? sí por supuesto porque quería explicar por qué porque durante todo el desarrollo de la obra a mí esto como las personas se van entrando y cantando exponiéndose como cuando llega este nosotros dijimos que era Carmen Luz la que entraba y que la representaba este Caroline y el y el papá o sea Carlos era Edgar el que se sentaba en su mecedora cuando ella llega ella ella los ella siente a Carlos ¿no? porque Carlos había fallecido ¿no? siente a Carlos esa fue la motivación siente a Carlos y Carlos justamente está ahí sentado en su mecedora y ella se acuerda que él se sentaba ahí y se acuerda que cuando se levantaba venía y le agarraba de la parte por el hombro y ella siente y efectivamente Edgar está haciendo nosotros lo vemos a él pero está representando a un espíritu poético ¿no es cierto? es eso y entonces así cada parte ha ido desarrollando y cuando ella venía las golondrinas se iban un poco los espíritus ¿no? pero al final las golondrinas se van tiene un desenlace bien bonito ¿no? porque lo que dice acá la letra mire las golondrinas se van cruzan los cielos invernales y se van buscando algún paraje de ilusión ellas aman los veranos y se van se van yo no me voy yo no me voy no conozco paraje más hermoso que la oscura primavera de tus ojos ellas aman los veranos y se van se van yo no me voy yo no me voy no hay cielos invernales junto a ti junto a ti entonces yo pienso que esta este esto está centrado en la figura de Carlos ¿no? entonces por eso cuando al final todos cantan es como que se encuentran y se ven todos ¿no? al final ya se ven se encuentran entonces se reconocen y cantan esta última canción con la cual se despida gracias maestro y con esa canción con ese poema nos despedimos también nosotros no sin antes darle las gracias por su tiempo por regalarnos esta charla maravillosa en la que hemos aprendido mucho de música de literatura de arte en general así que estamos muy contentos de haberlo tenido yo creo que Johanna quiere me parece ha levantado la manito Johanna adelante activen su micrófono a ver Johanna o estaba saludando despidiendo creo que no importa no lo sé no hay nadie más buenas tardes Johanna muchas gracias maestro muchas gracias por el día de hoy ¿no? hemos disfrutado de su presentación y bueno agradecerle para eso era mi intervención gracias gracias a ustedes gracias al contrario muchas gracias gracias Johanna muchas gracias maestro de verdad ha sido un placer tenerlo estas dos horas maravillosas con nosotros les damos las gracias agradezco a todas las personas que han participado las que están aquí conectadas via Zoom las que están conectadas a través de las redes sociales y con nosotros será hasta el próximo miércoles donde terminamos este ciclo de homenaje a Carmen Luz Bejarano en la que cada sesión descubrimos que hay mucho más en su obra literaria en general gracias maestro tengo usted muchas gracias muy buenas noches a todos a todas a las personas que nos siguen en las redes sociales muchas gracias muy buenas noches y será hasta el próximo miércoles con nuestra última sesión de este curso denominado abrir y lejanía en homenaje a este primer libro que este año cumple 60 años muchas gracias nos vemos gracias hasta el próximo miércoles gracias chau 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 chau